de la ciudad de la ciudad de el saludo entre las chicas de Alianza Lima y Universitario de Deportes en esta gran final, en esta gran final regional y es un super clásico el que estamos viviendo, ¿no es cierto chicos? Claro que sí Ibi y ustedes lo podrán disfrutar a través de UCI TV 18.1 en señal abierta Claro TV, Canal 516 Pes Cable, Canal 15, Cablemas, Canal 715 Cablevisión, Canal 67 UCI, está en todas las canchas UCI, el canal oficial del fútbol femenino, Alex. Vamos a ir con las alineaciones de Universitario Deportes y Alianza Lima para este partido, les recordamos también que Baronet la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por Navidad y Año Nuevo, grandes promociones el mejor regalo por fiestas, así que cuando nos indiquen, cuando nos confirmen iremos con las alineaciones de Alianza y Universitario de Deportes. Muy bien vamos rápidamente con las chicas blanquiazules. Alianza Lima, como forma Alexandra Zamora, que ha sido la sorpresa en el arco, con el número uno, con el número dos, Marisol Valderrama López, número tres, defensa Enica Fasabi Salas 14, Alison Reyes Altamirano 16, Diana Alfaro Guadalupe, 20, Carmen Quesada Campos, 8 Emily Flores Castell 6, Katherine Bringa Sanzi 10, Rubi Castro Quinche el enganche 17, Nemesis Leal y la 7 la goleadora Gladys Dora Doringa Claro que sí Ibi, y vamos ahora con el 11 que manda a la cancha el técnico del conjunto de Universitario Juan Pablo Durán Carla López la arquera la defensa Yanela Romero zaguera Kimberly Flores Evan Pizango Wendy Rivera primera línea de volantes Estefany Espino con Scarlett Flores una línea de tres teniendo como eje a Cindy Novoa por derecha Geraldine Cisneros por izquierda Estefany Otiniano y la 9 Sioxana Canales Vamos con la información a nivel de campo que nos cuenta Luchina cómo está el ambiente ahí a segundos ya de empezar el partido Bien chicos les cuento que hay varios hinchas blanqueazules en la tribuna oriente en este momento están arengando a las chicas mientras ya se alistan para lo que va a ser este encuentro el saludo de las capitanas Cara López por universitario con Alison Reyes hay que recordar lo que ella fue también capitana en la final anterior que jugaron justamente de la zona Lima y la sorpresa en el arco de Alexandra Zamora hay que recalcarlo Sí, porque la final pasada tapó la arquera Grace Barrera esta vez lo hace el ambiente azul Alexandra Zamora Así es, justo Luchina haciéndote una acotación esto que mencionábamos también en estos días porque había una duda porque recordemos que Ani del Carpe había sido la arquera en la etapa lo que es regional ¿no es cierto? en los partidos en estas tres fechas que hubo sin embargo sabemos que ella viajó justamente por Copa Libertadores con el equipo de San Marcos y por ahí se pensó que Grace Barrera iba a ser la titular sin embargo nos hemos dado como tú bien lo dices Luchina con esta sorpresa Alexandra Zamora que estará debajo de los tres palos Así es así es, correcto justamente conversaba con Samir y me comentó me dijo por si acaso no está considerada en esta final la arquera Ani del Carpe que hay que recordar que fue participante de esta última Copa Libertadores de Futsal por la Universidad de San Marcos Así es bueno y yo les quiero contar algo oigan les quería decir justamente esto últimamente estoy escuchando que mucha gente está volviendo o se está cambiando a Claro la semana pasada me enteré de un par de amigos que volvieron y están súper contentos y tú ¿qué esperas? descubre por qué la gente está volviendo al nuevo Claro en Claro punto com punto P ya saben Claro Baronet la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por Navidad y Año Nuevo grandes promociones el mejor regalo por fiestas con Baronet Claro que sí y AOC el especialista en televisores de alta definición sabían que en AOC Perú estamos en modo Papanuel y puede llevarte un Smart TV de 32 pulgadas o uno de 50 ingresa a nuestra página de Facebook AOC Perú y busca el match perfecto AOC especialista en televisores de alta definición Muy bien señores en estos momentos se está dando el minuto de aplauso todos sabemos lo que sucedió el lunes con el jugador Juan Pablo Vergara ex binacional todos aplaudiendo un momento muy bonito para todos nosotros muy sentido también en estos momentos Ahí está entonces la ceremonia esto también se ha hecho por supuesto en distintos ámbitos del fútbol el aplauso de las integrantes de Universitario y Alianza Lima vamos a ir también con Milagros para que nos informe lo que está por ocurrir por supuesto luego que termine esta ceremonia protocolada Muy bien se cumplió entonces con el minuto de homenaje a Juan Pablo Vergara adelante Milagros lo último antes de comenzar el partido Así es porque las chicas de la final han pasado por un largo camino para llegar hasta aquí ojo a partido partido dándolo todo por la camiseta en cada barrida en cada jugada las manchas aparecen por eso ganan el partido las manchas del deporte con Opal Sport con tecnología Smart Power y control del mal olor del sudor adelante Milagros Así es Richie guardia como por ejemplo el futsal adelante Richie gracias Alex guste la señorita la señorita Ruela va a pitar para dar por iniciado este encuentro 4-2-3-1 les adelanto tal como veníamos viendo en la previa las formaciones así se paran tanto Universitario que en sus imágenes está en la parte izquierda como por derecha a Alianza Lima con la clásica Blanque Azul empieza atacando Alianza de Tribuna Sur a Norte hace lo propio Universitario de Norte a Sur y B Así es viendo como están parados bien los equipos 4-3-3 Universitario 4-2-1-3 Alianza Lima así que estaba en el momento ahora ya la dinámica comienza y Richie nos cuenta como Así es amigos de UCI Televisión el canal oficial del fútbol femenino ya juegan Universitario de Alianza Lima a primeros momentos gran final regional aquí del Estadio Nacional intenta la salida Universitario por el sector de espalda a Tribuna Oriental no pudo controlar la jugadora de ese extremo y se va el esférico al saque lateral primera acción que se va a la pelota por el costado lateral Baronek la elegancia del buen vestir Baronek la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por Navidad y Año Nuevo grandes promociones el mejor regalo de fiesta Baronek atención y televisores AOC especialista en televisores de alta definición va a venir el ataque de Universitario gestiona por la zona central del campo rival de Alianza Lima Alinson la capitana Alinson Reyes para salir Alinson por bajo intenta buscarla Emily Flores el balón ahora de Emily más atrás espera por esta banda Diana Alfaro salida es con Alinson Alinson la capitana juega cortito atención pelota pegadita al pie ahora sí juegan con Dianita tiene Alfaro en la marca la jugadora de Universitario y va Shoxana recupera la U y va Cindy sigue Cindy se profila Cindy mira con lo que va a hacer Cindy sin embargo se equivocó en el servicio va Shoxana la buscaba Shoxana salida Dianita vamos a ver que hace Alfaro va Dianita sí la marca muy de cerca de la jugadora de Universitario sin presión alguna ahora intenta la salida Dianita por el cuerpo se resbaló cuidado que se la va a ganar la de Universitario bien Dianita ahora Dianita se apoya con Alinson vamos a ver ahí está Dianita la tiene Alfaro y la marca Cindy Diana y Cindy un duelo particular por esta banda pegadita al banderín del corre intenta la salida Dianita si la van a ganar cuidado Alinson da el apoyo tiene que sacarla de ahí muchacha atención viene la salida del conjunto y Alianza Lima sale revienta la pelota cuidado una jugadora sentida el golpe de cabeza para bajarla porque no le pegan le van a pegar o no atención le va a pegar Cindy de zurda sí Cindy le pegó pica Alinson en la marca ya se repuso la jugadora sentida atención la pelota por el otro extremo va a recuperar y en ataque viene Alianza Lima viene con Gladys Dorador sin embargo muy largo el servicio para recuperar levanta la pelota en la saga la jugadora de Universitario cuidado no se complique llegaba la jugadora Evan Pizango quería apoyarse con Kimberly no está la pelota en la cancha lateral Alex Ruiz mañana las informativas con Pedro Paredes de 7 a 10 am de lunes a viernes y las tardes informativas también con Pedro Paredes desde el mediodía hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes primero con pase con Universitario más agresivo pero esto recién empieza veremos la respuesta de Alianza veremos la respuesta gestión Alianza Lima ya en campo rival primeros momentos del juego sí señores primeros instantes de este partidazo atención final regional 3 minutos tan solo quiere salir Flores se va a apoyar atención por la saga central del conjunto de Universitario viene a la salida de Universitario intenta progresar en ataque la levantaron atención pone el cuerpito que bien la hizo va va y sigue quiere por esa pelota llegaba la jugadora Estefan Espino atención Dianita Alfaro ahora de pierna derecha se va a apoyar en mal control se le fue el balón lateral para Universitario y Bozo fue ahí el quite de Nemesis Leal la número 17 de Alianza Lima en el momento para poder volver llegar al contrataque sin embargo ahí lamentablemente su compañera de Alfaro perdió el balón y dio el lateral de Universitario de Deportes efectivamente y la que ataques Estefanio Tiniano pone un pase profunda cuidado con la defensora del conjunto de Alianza llegaba Marisol Valderrama falló en el intento de despejar la salida con Alinson la tiene Alinson juega cortita para Dianita va Dianita Alfaro la busca la goleadora adorador pase muy largo se la ganó le ganó la posición la defensa va a controlar la jugadora de Universitario no salió que sigue el juego dice el árbitro la juez principal Milaro Zaruela sancionan lateral en salidas para Universitario y la domina Cindy la baja con Mila con su compañera y está Cindy con Pianela Romero juega de cortita buena la triangulación pasa al ataque Universitario con Cindy no bola tiene Cindy controla bien Cindy que vas a hacer Cindy el cambio de frente cuidado con Flores atención cuidado con Kimberly el balón ahora por otro extremo Rivera ya se perfila para recibir el pase salida de Universitario el balón filtrado intenta buscarla Austiniano va Dianita va a cubrir la posición Dianita va Alfaro la va a dejar o no a su arquera ahí la pide Alexandra el apoyo también de Allinson la capitana balón por este extremo intenta una individual no pudo Nemesis leal saque de banda y Viposo así es ahí se le fue lamentablemente justo a Nemesis no el balón que le estaba dando ese pase justamente Diana Alfaro Guadalupe atacando es verdad más universitario pero estos últimos minutos Alianza Lima ha ido buscando los espacios para poder llegar al arco sin embargo todavía no se concreta se quedan tres cuartos de cancha falta ahí una falta sanciona la jueza Alinson Reyes dice yo no parece decir que yo no fui Alinson Reyes capitana de Alianza Lima que viste en esa acción Luciana Paricio amiga buenas tardes otra vez nuevamente sí fue la capitana Alinson Reyes tras la sana canales perfecto concioxana que me comentan tiene futuro en España en segunda división IBI así es no todo parece indicar que culminado justamente esta final pase lo que pase e igual ya tiene su destino que es en España en la segunda división en el logroño si no me equivoco perfecto entonces indicaciones de ambos bancos ya nos informará Milagros lo que dice Samir Mendoza técnico de Alianza Lima tiro libre de televisores AOC especialista en televisores de alta definición y ahora con muchas muchas promociones por Navidad va a venir el tiro libre pelota detenida en el Estadio Nacional no hay goles por ahora 0 a 0 5 minutos va a venir el centro por la zona del área mira que el despeque ahora a tropas sin problemas Alexandra Zamora que pasa por la banca de Alianza Milagros amigo Richi por la banca de Alianza te puede comentar un poquito más quizás nuestra compañera Luchina Paricio yo te puedo hablar un poquito acerca de Universitario de Deporte Juan Pablo Duran se paró a darle indicaciones a sus jugadoras luego de ese tiro libre gracias a una falta cometida por Alison Reyes a la jugadora Sioxana Canales perfecto Milagros te quería preguntar si de casualidad sabes por qué la ausencia de la goleadora Sabrina Ramírez en el once del profesor Duran me comentaron que acusa una lesión cuando estuvieron calentando los dos equipos ambos equipos se le veía a Sabrina Ramírez con un parche en la rodilla quizás debe ser por ello que no está hoy en el titular en el once titular de Universitario de Deportes Sencille Baja Sabrina Ramírez Alex Si, pero ya las cosas están hechas de esa forma vamos a ver cómo solucionan el tema de ofensiva el partido transcurre con el dominio de Universitario el equipo Crema toca la pelota trata de abrir con paciencia la defensa de la alianza porque sabe que en el partido anterior la otra final que transmitió Uzi tuvo una resistencia férrea entonces la idea de la U es manejarse con paciencia tocar, tocar para ir generando poco a poco los espacios esta noche con Rosario de Ciceta va también de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y las noches informativas con Reinaldo Serra desde las 8 hasta las 9 pm también de lunes a viernes a través de la pantalla de Uzi Uzi Televisión el canal oficial del fútbol femenino nos pueden sintonizar en el 18.1 de señal abierta Claro TV Canal 516 Cable Canal 15 Cable Más Canal 715 y Cable Visión Canal 67 en Cajamarca Canal 15 en Trujillo Canal 21 en Enguaraz Canal 25 en Chiclayo también Canal 27 en el 35 Canal 35 y 5.3 en Tumbes y en Chepén Canal 14 se ataca Universitario pero bien Alinson la tiene Alinson juega de Taquito ahora para Dianita Alfaro el espeje en largo sin embargo controla la jugadora de Universitario Stephanie ahí está Espino la más activa en ese sector de la cancha se apoya en Scarlett Scarlett con Cindy la zurda vamos a ver qué hace la zurda bien la zurda pierna fuerte la zurda va Cindy controla Cindy a propósito de Cindy vimos a su familia aquí abajo del puesto de transmisión la pelota está detenida porque la señorita Ruela sanciona una falta fue así Luchina fue falta contra Rubí Castro justamente que está va a sacar justamente de tiro libre lo va a ejecutar no Alisson Reyes ya sabemos que Alisson Reyes normalmente es la dueña de la pelota parada en Alianza Lima fue falta contra Rubí Castro perfecto Luchina gracias compañera por esa acotación efectivamente la dueña de las pelotas detenidas es Alisson Reyes primeros minutos y todavía no hay una clara para ninguno sí efectivamente todavía no se ve una llegada clara un remate directo al arco lo que hemos visto es una falla eso sí defensiva por parte de Alianza Lima que la tuvo que retener muy bien ahí a Alexandra Zamora de su defensa anteriormente en esos minutos atrás de Enica Fasabi pero estamos viendo todavía que todo circula en la área hay peligro cuidado también universitario puede ser el primero se la hacen bien puede ser el primero bien la zaguera se entra vamos despeje no se haga problema saque si quiere ganar la regaló y viene Espino y a Espino va el balón atrás la esperaba Cindy la zurda Cindy bloquea ese pase atención otra vez bien sin embargo abajo se barrió la señorita Carmen que es aquella que hizo el primer gol del partido en la final metropolitana de penal para el conjunto de Alianza la tiene Stephanie Espino juega inmediatamente para Yanela ¿Yanela con quién? vamos Yanela ¿con quién vas a jugar? Yanela sorprende Yanela ahora recupera Alianza Lima va Alianza al ataque de gestión atención se viene Leal Némesis quiere tenerla Némesis se la ganaron y va Dorador la pelota no está en la cancha Ibi Pozo muy bien ahí justamente viendo las llegadas que no se concretan todavía un partido muy cortado si se puede decir en los primeros minutos si se vio a un universitario más agresivo sin embargo creo que Alianza todavía no se había alistado bien o no se había ordenado bien en cuanto a lo que tenía que estar sistemáticamente ordenado creo que ahora sí la cosa está más equitativa entre los dos equipos y por ello pues solamente se dan estas llegadas en el área de gestación que se van realizando más no en el área de finalización se produjo el lateral AOC la especialista en televisores de alta definición sabías que en AOC Perú estamos en modo Papa Noel y puedes llevarte un Smart DT de televisión de 32 o de 50 pulgadas ingresa a nuestra página de Facebook AOC Perú y busca el match perfecto transmisión de UCI del Estadio Nacional en vivo y en directo hemos estado con el fútbol femenino por supuesto a través de varias fechas de varias jornadas no solamente en el final sino siguiendo un proceso acá Ricci se ha batido en varios partidos tanto de la U como de la Alianza en Videna y este es el partido definitorio entre Cremas y Blanque Azul no llega el primer gol todavía pero me animo Ricci a pronosticar que pronto llega el primer tanto del partido se palpita perfecto entonces primer tiempo Alex claro pronto primer tiempo entonces eso significa Ivi compañera que vamos a tener un gol pronto veremos veremos como se va dando en estos momentos vemos justamente un Alianza Lima que trata de buscar los espacios pero pierde el balón por momentos también ojo con las asociaciones que va teniendo muy bien el equipo de Universitario de Deportes por parte de Cine Novoa con Stephanie Tismani y Soxiana Canales perfecto recuérdenlo siempre somos UCI Televisión el canal oficial del fútbol femenino 18.1 señal abierta Claro TV Canal 516 Pescable Canal 15 Cablemax Canal 715 y Cablevisión Canal 67 con presencia en varias ciudades del país se detiene el juego que es ahora lateral lateral de Baronet la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por Navidad y Año Nuevo grandes promociones el ataque de Alianza se viene el primero puede ser sí está 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 la pelota pasada cruzada vamos busca el aliancista busca separaron todos los aliancistas atención balón atrás vamos de Anita ahí viene de Anita quien de Anita va a ser Alfaro atrás con Allinson la capitana la que manda el conjunto de Alianza Lima Allinson Reyes ahora se apoyó vamos a ver espera por el otro extremo Marisol Valderrama que empieza a dominar el juego y se apoya en Fasabi otra vez con Allinson las salidas con la capitana de Alianza Lima botines verdes atención verdes fosforescentes usa la capitana de Alianza Allinson Reyes primeros momentos del juego todavía no arribamos al primer cuarto de hora recién 12 minutos de juego 12 12 de la primera parte gracias atención intenta la jugada individual va a gestionar que buena la hizo pero se resbalaba una falta finalmente la jugadora de universitario lo sanciona así Milagros una falta cometida por parte de la número 6 Stephanie Espino a la jugadora Emily Lapeque Flores que es en realidad muy divulgadora esta jugadora así que hay que tener mucho cuidado con las arremetidas de Lapeque Emily Flores si justamente Milagros hubo una jugada anterior no se hace ese cambio cambio de banda con el balón donde ella por ahí muy alto estuvo tal vez en la jugada aérea para dar un cabezazo y al arco una llegada peligrosa que tuvo el equipo de Alianza Lima ahí también perfecto sin milagros si una jugada que como mencionaba Ivy que venía por parte de Sandy Dorador la pudo llevar ahí a la número 3 Kimberly Flores y pudo entrar Alianza Lima con esa jugada así es así es justamente ahora estamos viendo ahí un saque de banda Barone Barone la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por Navidad y Año Nuevo grandes promociones el mejor regalo por fiestas Richie va a estar el lunes ya nos confirmó en Barone y amenaza con estar todo un día ¿no? así es Alex Ricci efectivamente la estima de siempre a todos a Alex Ricci sí a todos vamos de parte de Alex Ricci nos abren las puertas de par en par de Barone la elegancia para jóvenes y caballeros cuidado que hay peligro ataca Alianza Lima va a salir la portera sí sale sin problemas cuidado Carlita juega por bajo Carlita es salida ahora para Universitario intenta buscarla Romero por ahí le va a pedir Espino que hace muestra Cindy Novoa somos Susi el canal oficial del fútbol femenino 18.1 de señal abierta Claro TV 516 Pescable Canal 15 Cable más Canal 715 cuidado que hay peligro la va a reventar nomás atacaba Alianza Lima cuidado por esa pelota le cobraron falta finalmente a la jugadora de Alianza Lima lo sanciona Simi Larosa Ruela fue falta Luchina Paricio en el campo sí sí fue falta de justamente Emily Flores que va que va sobre la espalda de Eben Pizango y lo cobra Milagros Arruela perfecto Milagros Arruela me comentabas Milagros a propósito que Tutocaya también ha jugado al fútbol ¿cierto? así es ha jugado juega todavía porque no se retira juega al fútbol incluso estuvo como capitana de la selección peruana en la Copa América del año 2018 que se fue en Chile hace poquito el año pasado nomás hace poquito así es perfecto compañera la salida es de Alianza Lima por la banda que da tribuna oriente intentaba Alianza Lima la pelota fuera de la cancha es momento de agradecer a AOC la especialista en televisores de alta definición ¿sabías que en AOC Perú estamos en modo Papá Noel? bueno si no lo sabías puedes llevarte un smart de televisión de 32 pulgadas 1 de 50 ingresa a nuestra página de Facebook AOC Perú y busca el match perfecto el que no es perfecto todavía atención es el marcador porque no se ha abierto un clima bastante agradable para jugar ya viene el gol dice Ale ya viene el gol así que prepárense cuidado que ataca la U se viene el universitario porque no se la das hace rato estaba Sioxana buena gestión ahora Sioxana se va a apoyar Sioxana apóyate Sioxana mira lo que te digo apóyate Sioxana recupera la pelota Nemesis Leal viene la marca la pequeña Romero va a conducir la jugadora de Alianza Lima la toca y la toca bien ahora la 8 la jugadora del conjunto Alianzista Emily Flores balón atrás Dianita la tiene Dianita largo el servicio buscando a la goleadora para que Seoxana busque atención en ataque Dorador marca Ferria de la defensora zaguera de Alianza Lima se fue la pelota si falta Clara falta compañera Milagros ahí muy cerca de tu posición compañero si muy cerquita al área técnica por supuesto de Universitario de Deportes una falta a la jugadora Cindy Dorador que es la que más busca en Alianza así es que bueno al final al final creo que no cobró nada no cobró nada no cobró nada porque es que también la número 8 de Alianza Lima sale sale con balón fue afuera por ellos que le dan el balón Universitario de Deportes también pero te cuento que por acá ya se viene moviendo la goleadora de Universitario Sabrina Ramírez ah caramba entonces nos avisas si 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 nos avisas quiere cambiar muy pronto Juan Pablo Durán cuidado que ataque Universitario ya se fue la pelota levántalo ambas manos ahora Richi pero el problema es la centro delantero de la U o es que no le generan situaciones porque el que tiene que armar el juego es el medio campo es el que tiene que generar situaciones para que las delanteras puedan definir o sea Alianza claro mantiene el orden porque Alianza sabe que es un negocio digamos tener la tranquilidad no desesperarse dejar la responsabilidad a la U pero me parece que las cremas deberían existir más por los costados porque por ahí es donde pueden hacer daño Ale justamente el equipo Universitario Deportes ha estado atacando más que todo por su banda derecha por el área izquierda de Alianza Lima por donde ha estado justamente Stephanie Otidiano intentando hacer justamente las asociaciones que el sindicato es verdad compañeros estoy de acuerdo con Ale en lo que dice no pasa por la jugadora de referencia en el área sino por la alimentación o sea quien sirve ese servicio o último pase de cara al gol pero bueno no lo vemos en todo caso en Alianza hay una referente que es la goleadora Dorador pero en un nivel necesitario no sé si concuerdas Ivi por momentos va Si Oxana y por momento la número 11 la señorita Stephanie Tiniano claro todo si te das cuenta ha sido más que todos los ataques o intentar llegar por la banda derecha de Universitario donde justamente está Stephanie la número 11 y Si Oxana que a veces baja justamente acompañarla para poder llegar a concretar sin que esto todavía no se haya hecho se fue la pelota de la cancha saque de meta para el conjunto de Universitario de Deportes hay que recordar el tiempo a todos los amigos que están en sintonía agradeciendo siempre su preferencia somos Uzi el canal oficial del fútbol femenino 18 18 minutos de juego primera parte 0 a 0 no hay goles por ahora entre Alianza Lima y Universitario o si te lo prefiere Universitario y Alianza Lima cuando ataca Universitario va Otiniano a propósito la 11 quiere desbordar la marca de la zaguera cuidado salía Enica bien ahora Linson se molesta se molestó la número 11 jugadora de Universitario Otiniano creo que faltó apoyo hasta el cuidado pierna alta puso ahí ojo pierna alta Ibi lo viste bien Ibi pero la señorita juez no lo vio creo del partido no la ha visto hasta el público hasta el público se para reclamando atención ataca la U con Cindy Novoa después vamos a la cancha con nuestra compañera va a rechazar no para el juego todavía no se dio cuenta Luchina la falta fue cerca a tu posición Luchina durísimo durísimo lo que le pasó ahorita a Alisson me parece que era amarillo bueno hasta en naranja te diría casi no se sonroje no se sonroje compañeras Pudocitv nos puede ver a través del 18.1 señal abierta también por Claro TV canal 516 Vez Cable en el canal 15 Cable Más canal 715 Cable Visión canal 67 y también en ciudades importantes del país como canal 10 de Tacasmayo el 13 de Virú 14 de Chepén 15 de Cajamarca 21 de Trujillo 25 en Huaraz 27 en Chiclayo 35 en Tumbes también canal 53 y por supuesto el agradecimiento al diario El Bocón que está con esta transmisión de UCI desde el Estadio Nacional así que un saludo para los amigos de El Bocón ataca la U ataca Universitar y puede ser el primero si la hace bien atención vamos defina defina a balón creo que la quiso cruzar ataca bien atenta Alexandra Zamora la más clara en 20 minutos Ibi si no fue un remate fuerte como tú bien dices parecía justamente estamos viendo la repetición avanza ya veía ganado las líneas y parece que quisiera ser mira como vemos mira a su compañera de al lado sin embargo le queda corto como se dice y la toma definitivamente ahí la arquera de Alianza Lima Alexandra Zamora la tuvo la más clara la número 10 Geraldine Cisneros recupera en salida otra vez Alianza Lima Luchina desde tu posición era la más clara para el conjunto de universitario de deportes milagros perdón milagros así es una jugada que se construye desde el medio las que más saben agarraron la pelota Estefania Espino Cindy Novoa y bueno llegó por ahí Geraldine Cisneros que me comentan puede ser ella el cambio el cambio por Sabrina Ramírez ah correcto se puede venir la variante entonces y va a ingresar la goleadora de universitario en la etapa regular Sabrina Ramírez y puede salir Cisneros que tuvo la más clara hasta el momento en 21 minutos de juego gracias a Barone y la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por navidad tiene nuevo grandes promociones ataca Alianza Lima somos Susi el canal oficial del fútbol femenino atención transmitiendo del estadio nacional la gran final de la región Lima ataca toca y ataca la U con Cindy Novoa controla Cindy se apoya la compañera atacan 3-4 ahora va a replegar todo su bloque defensivo cuidado está sola ya la pidió y va dale dale a Soxana viene Soxana que está Canales la primera la primera para Soxana la pelota que revienta el travesaño pudo ser el primero para la U claro Casión la venía pidiéndose Soxana la que puede irse España en 22 Alexivi fue la más clara para el universitario definitivamente ahí muy bien Cindy Novoa repartir balón al ver a quien dársela no cambia de banda primero va por la izquierda y al ver a su compañera justamente a Soxana es que se la pasa y ahí es donde logra pues llegar y le da el ángulo pero ahí desviado como se dice ahí no va eso es lo que decíamos tenía que atacar por los costados universitarios hay peligro cuidado que se viene la U otra vez Soxana ahí está sola la compañera no la ha visto no levanta la cabeza en Soxana y estaba sola solita sola vamos pégale gool 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 la Ocel especialista en televisores de alta definición se ha marcado el primero de partido también gracias a Maronet la elegancia del buen vestir para jóvenes y caballeros ha llegado el primero el primer grito de gol del partido en 22 la número 11 Estefano Tiniano pone el primero del partido 1 a 0 empieza a ganar lo universitario lo decía Alex un gol iba a caer y cayó el gol de universitario compañero y vemos la repetición en imágenes colocado el disparo nada que hacer Alexandra mira quien lo genera ojo empieza desde mitad de cancha con Cindy Novoa ella le da el pase largo justamente a Soxana que ve que de atrás viene Estefano Tiniano para que ella remate y ni siquiera fue un remate fuerte fue un remate que dio a largo y que la agarra obviamente desprevenía a la arquera de Alianza Lima Alexandra Sánchez bueno es que estábamos diciendo que la fórmula para el universitario estaba vista tenía que atacar por los costados porque Alianza se había plantado muy bien en el medio entonces cuando tienes una férrea defensa que no te genera espacios tienes que abrir la sala entonces por los costados era mucho más fácil se dio cuenta la U y comenzó a hacerlo y llega este gol y creo yo hace justicia porque la U dentro de todo había tomado el protagonismo del partido y esto va a obligar a que Alianza salga más que abandone un poquito su actitud conservadora porque tiene que empatar obviamente no se puede conformar con perder por un gol así Baronet la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por Navidad y Año Nuevo grandes promociones el mejor regalo por fiestas con Baronet oigan chicos les quería contar algo últimamente estoy escuchando que mucha gente está volviendo se está cambiando a Claro la semana pasada me enteré de un par de amigos que volvieron y están súper contentos y ustedes que esperan descubre porque la gente está volviendo al nuevo Claro cuidado que ataca Alianza Lima con Dorador quien le pasa a Dorador la hace sola Dorador va sin falta Reza para toda toda la hinchada del gancista sin falta fue Luchina Sí y vamos a ver tiene que despejar hace presión alta el conjunto de universitario con sus delanteras quiere recuperar Cindy la pelota dio en la mano de la jugadora de universitario lo que parece cobrar la señorita Milagros a Ruela y lo vemos con las repeticiones estamos viendo el gol de la señorita Otiniano 11 en la casa aquí Stephanie que anotó el primero del partido el gol estaba por caer y así cayó el gol del conjunto de universitario Justo ahí lo que te decía ese pase largo de Cindy justamente hacia Oksana y si Oksana de atrás al ver que ella no podía por ahí generar para adelante porque tenía a Diana Alfaro como marca la ve justamente a Stephanie Otiniano para darle ese pase y que ella tranquila sin marca pueda anotar el primer tanto universitario de deportes Ataca Alianza Lima se va Alianza Atención Falta sí señores Falta Falta la pita la señorita juez del partido ha sido falta tiro libre tiro libre de AOC la especialista en televisor de alta definición AOC Perú está en modo papa no el tiro libre pelota detenida después nos va a comentar milagros y todavía se va a producir la variante universitario esa fue falta a Nemesis Leal quien la hizo fue Yanela Romero ojo que le fue una falta fuerte pero bueno ella la cobra bueno y si quieren ver por supuesto el mejor resumen de este partido la gran final menú deportivo de nueve a viernes a las nueve de la noche a través de la señal de UCI tiro libre de Richie peligroso ojo que Alianza va a buscar en la pelota detenida lo que no ha podido en el juego digamos de corrido porque Alianza no ha tocado demasiado la pelota y aquí de repente puede equilibrar un poco veremos como defiende la U tres jugadoras en barreda viene al centro cuidado va a venir el cabezazo y un rebote tienen que sacarla muchacha de ahí tienen que sacarla ahora la recibe que bien la quería hacer la individual la jugadora de universitario recupera estaba así Oksana recupera Alianza aquí está aquí está puede ser cuidado desde el pramado del piso cuidado desde el piso vos ves la que tal salvada Ibi de la defensora bien ahí Yanela Romero al poder parar el balón y cortar ese ataque de Alianza Lima ahí la lucha es en campo del conjunto de universitario que sale rápidamente en velocidad reclamaban una mano reclamaban una mano que si existe Luchina muy cerca de tu posición si 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 mano de la capitana Alison Reyes y te cuento Richie hay movimiento en la banca de Alianza Lima está Yomira Tasilla calentando esta atacante así que lo más probable es que haya haya pronto ya un cambio en cuadro blanque azul y si hablamos de cambios milagros nos anunciaste un cambio posiblemente en universitario de deportes así es compañeros todavía Sabrina Ramírez se sigue moviendo aquí con el preparador físico el profesor John así es que en cualquier momento también puede venir un cambio en tienda crema perfecto milagros ahí veíamos otra de las llegadas de universitario por parte de Geraldine Geraldine Cisneros rematando desviado pero rematando teniendo ahora más opciones como vemos universitario rematando más tratando de llegar más al área ofensiva así es recupera la brota Némesis levanta la cabecita Némesis la busca Dorador siempre referente Dorador va a girar le va a pegar cambio de frente atención ataca Alianza y corre pica la jugadora alianzista vamos que si se puede el centro atención llegó que tal corrida que se mandó para el centro sin embargo no tuvo buena recepción de la compañera intenta ahora que va a hacer hay posición alentada no hay que siga dice el asistente atención mira el centro peligroso no está nada la pelota por detrás del marco que defiende Carla López Alex si bueno el alianza ya comenzó a despertar obviamente está perdiendo tiene que ponerse las pilas porque no puede seguir con esa desventaja el partido es diferente al que vimos hace un tiempo aquí en el nacional hace un mes ha sido porque en aquella ocasión alianza fue el que metió el primer gol y un poco provocó la desesperación de la U las cremas han querido ahora asegurarlos desde el comienzo y están ya ganando 1 a 0 lo que provoca que la desesperación pase a ser parte de alianza recordamos que hackeando la política con Miguel del Castillo va los miércoles a través de la señal de UCI de 10 a 11 PM y las chicas de la final han pasado por un largo camino para llegar hasta aquí partido a partido dándolo todo por la camiseta en cada barrida en cada jugada las manchas aparecen por eso gánale el partido a las manchas del deporte con Opal Sports con tecnología Smart Power y control del mal olor de su don Luchina en el campo vimos conversando a la señorita encargada de la mesa de control con el técnico de alianza algo por ahí que tú puedas recoger información Luchina si, si te cuento que apenas sucedió el gol la marcadora por izquierda Diana Alfaro cambió de puesto justamente con Marisol Valderrama cambiaron de banda Valderrama iba por la derecha y Diana marcaba por la izquierda pero se va se va a realizar cambio también me parece en esa banda porque también está calentando Pamela Sousa junto a Yomira Tassilla Pamela Sousa que es lateral así que hay que estar atentos que se vienen cambios en el equipo blanqueazul importante esto que dice Luchina es verdad porque justamente el gol es por ese lado y por ahí era donde más estaba atacando Universitario Deportes ojo cuidado 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 con la escala mucha muchacha ya está ahí está Luchina me parece que pisaron a la mejor de la uva parece ser parece que la repetición pero parece que la pisaron Luchina Milagros Luchina tú estás más cerca de la jugada creo yo Luchina ¿qué pasó ahí? sí, sí, sí hubo ahí una pequeña discusión entre Stephanie Torres con la capitana Alison Reyes porque cayó mal Juliana Romero me parece que es la que está atendida en el campo de Universitario pero me parece que lo que reclaman Luchina es que hay una pisota me parece sí, ahí parece que hay un pisotón en la rodilla y le sacan roja al nemesis leal fuerza excesiva porque fueron a la agresión fue a la agresión directo fue una roja directa fue agresión ambas se empujaron y sí ya se retira el número 17 de la Alianza Lima que venía jugando bien justamente en la parte del ataque nemesis leal que es categoría sub 20 también pertenece a la selección peruana vamos a ver qué cambio prepara Samir teniendo en cuenta que está perdiendo el partido y necesita gente en ataque una expulsada entonces por cada equipo compañeros así es por un lado como bien decía Luchina en nemesis leal y por el otro lado Stephanie Otiñano las dos sería bueno volver a ver la repetición sin embargo ahí justamente estamos viendo en pantallas a nemesis leal que ha sido una de las expulsadas la verdad una jugada muy fuerte gracias ahí justamente estamos viendo nemesis leal ahí y ahí vemos quitándole el bandolón justamente a la número 15 de Ayadera Romero como vemos ahí cae hasta ahí parece que todo bien ahí cae otra pero miren lo que pasa ahí no es que le pise la rodilla no es que le pise como que le traba la pierna y ahí bueno empieza la escaramuza la escaramuza entre Allison y Otiñano entonces no fue pisotón sino que el árbitro expulsa a las jugadoras por el conato por el conato exactamente por la elección que se da entre ellas ahora la pregunta es ¿quién pierde más con las expulsiones? o sea ¿quién pierde más? ¿Alianza o la U? la autora del gol de la U se va expulsada y en el caso de Alianza pero el nemesis también es una ofensiva también claro ambas pierden una jugadora de atacas Luchino pero cuando hay perdón antes que vaya Luchino cuando hay una expulsión mutua o sea en ambos equipos hay más espacio en la cancha el partido se abre más y yo creo que le conviene a la U por el contravolpe cuidado que la pelota está en el corazón del área cabezazo y está casi casi uff casi casi uff la vio pasar Alexandra sí Luchina contigo contigo en la cancha Variante inmediatamente se realiza Variante en el equipo de Samir Mendoza va a salir la número 10 Rubí Castro y va a entrar con la número 11 Yomira Tassilla inmediatamente apenas surgió la expulsión la llamó Yomira Tassilla eso no fue bastante rápida ojo con ella que va a ir al ataque seguramente junto a Sandy Dorador y Emily Flores la peca va a retroceder va a quedar como de enganche junto a Carmen Sada calienta también Anaís Vilca calienta Xiomara Canales también con Pamela Sousa una de las dos va a entrar seguramente por la banda izquierda hay que recordar que Xiomara tiene a su gemela ahí en la U atacando así que seguramente vamos a ver ese duelo de gemelas Milagros en la cancha vimos al técnico de la U acercarse a conversar algo con Eben Pizango compañera así es compañeros aquí hay movimiento también cuando ataca ataca Calien Salema no llegaba al cabezazo certero tan solo la pudo peinar creo yo honroso la pelota saque de meta ahora si completa la información Milagros que aconteció así es les comentaba que el profesor Juan Pablo Durán le decía a Eben Pizango que esté más atenta porque hemos visto muchas jugadas pasar precisamente por los pies de Eben ella recordemos que viene reemplazando a Stephanie Vásquez que se encuentra disputando la Copa Libertadores con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es así que Eben Pizango viene supliendo el puesto de Stephanie Vásquez y por acá también les cuento que la banca de suplentes de Universitario también se empezó a mover específicamente dos jugadoras ellas son Juliana Chávez y Xiomara Escudero se están moviendo perfecto estamos viendo las imágenes la repetición de lo que aconteció claro lo que pasa es que si nosotros también estando a cierta distancia pensamos en un momento que pudo haber un presupuesto hoy no pudo correr con las jugadoras entonces por eso que se arma la bronca ahora en un partido donde los dos equipos han sufrido expulsiones y de jugadoras de ataque y yo te preguntaba quién pierde o quién gana más con las expulsiones en todo caso quién se puede beneficiar yo creo que al tener menos jugadoras en la cancha al haber más espacio y estando en ventaja la U es que va justamente la U debería aprovechar la situación para de contragolpe rematar el partido porque ahora pues la cancha está mucho más abierta ya viene la navidad mi estimado Richie así que los mejores panetones Kelvin atención cuáles son los mejores panetones para esta navidad Blanca Flor por supuesto panetones Blanca Flor en esta navidad que ya está a la vuelta de la esquina cada vez falta menos sí así es Alex entonces estuvo la mención ataca el conjunto de universitario ya lo saben somos UCI el canal oficial del fútbol femenino 18.1 de señal abierta y en las diferentes plataformas también nos pueden encontrar en canal 15 se ve cable en canal TV claro TV 500 canal 516 ataca toca y ataca universitario deportes círculo central del campo ahora sí lo pasaron ya están en el campo de Alencia Lima retrocede Cindy y va la zurda Cindy ahí va hasta Novoa Novoa ¿qué pasó? ¿qué sancionó? la juez del partido ahí que viste en esa acción última milagros en la cancha 36 de juego parece que como que un pisotón acusa ahí Cindy Novoa se le salió el zapato y es por eso que perdió el balón ahora Luchina bastante inquieto el técnico de Alianza creo que va a llamar a Alia sí, sí, sí vamos a Samir conversando con parte de su comando técnico y acaba de llamar a Xiomara Canales Xiomara seguramente entra por la banda izquierda hay que recordar que ella juega de lateral izquierdo o de extremo por izquierda seguramente va a marcar a su hermana vamos a tener el duelo de las gemelas en el clásico vuelo de hermanas entonces el balón al corazón del área no, se fue absolutamente desviado a Alexandra Samora levantaba los brazos diciendo aquí no pasa nada se fue la pelota de la cancha ya vemos en imágenes a las señoritas Canales a Xiomara que va a hacer su ingreso y va a repetir el duelo de la final anterior aquella vez que transmitimos desde el Estadio Nacional la primera vez con su hermana con Xioxana de salida para Alianza Lima atención se encendieron las luces en el Nacional se encendieron las luces empiezan en todo caso de a poco a prenderse esperemos que de la misma forma se enciendan las luces en la ofensiva de Alianza Lima para darle emoción a este partido a ver si lo empatan atención que genera juego universitario de deporte le está pidiendo cuidado por ese lado Scarlett Flores el balón largo largo pica 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 así está aquí la gomera lo controla que quiso hacer ahí reclamaba con una mano la pelota atrás Cindy cayó Cindy cayó Cindy cayó Cindy no hubo por Dios ahora fue penal o no yo vi penal no sé qué a mí me parece también que fue penal un contacto creo yo igual vamos a ver la repetición bien parecía que había un contacto físico dentro del área penal sin embargo la árbitra dejó seguir el juego claro el primer golpe de vista no siempre te dice la verdad pero vamos a apreciar en la repetición para salir de dudas a ver si existió el penal que ataca el equipo de Alianza Lima pero recupera la U y en un instante tenemos la repetición porque es una jugada en todo caso polémica 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 para analizar la cuidado que ataca Alianza ya no se acabó el ataque Luchina contigo se produce justamente en el área y ahí vemos que se le da Cindy el pase bueno bueno dejó la pierna extendida Cindy pero va el balón está más cerca está más cerca la jugada Cindy intenta cubrir va a la pelota va primero el balón cuando va primero el balón no hay penal exactamente por eso siempre cuando uno hace un comentario deja el margen de duda nos parece entonces siempre nos apagamos en la repetición que es lo que nos saca de cualquier interrogante bien la árbitro de este partido entonces al no sancionar penal y sigue el partido 1 a 0 transmisión de UCI del estadio nacional Luchina contigo en el campo se produjo variante en Alianza si se produjo variante en Alianza Lima y ya está en campo Xiomara Canales salió por la jugadora Marisol Valderrama que aqueja un dolor en el aductor izquierdo aductor izquierdo si se toma el aductor ya le han puesto hielo y ha habido una falta justamente contra Sandy Dorador ataca el equipo de Samir Mendoza ataca el cuadro de Samir Mendoza entonces nos acercamos cada vez más al final de la primera parte aquí en el estadio nacional vamos a llegar al minuto 40 40 minutos de juego se van a cumplir se enciende las luces de a pocos en el primer escenario deportivo del país 3 jugadoras 3 en barrera y frente a la pelota frente al globo está el número 20 de Alianza Lima vamos a ver Carmen Quesada Cindy Novoa una de ellas pierna derecha de Carmen vamos a ver lo que hace Carmen va a venir el disparo de cara al arco cuidado por el centro sin problemas ataja Carla López movimiento hay o no hay en banca de Universitario Milagros compañero les cuento que las 3 chicas mencionadas todavía siguen haciendo precalentamiento con el profesor John ellas son como decíamos Juliana Chávez Xiomara Escudero y Sabrina Ramírez atacaba Universitario cierra bien por esa banda su sector defensivo la defensora del conjunto aliancista Canela Romero va a tomar la pelota de 3 humanos sirve el saque lateral al saque de banda se va a apoyar en su compañera cuidado estaba llegando Flores va a jugar con Stephanie espiesto ahora como corre toda la cancha que buena combinación que bien le hicieron si Oksana participaba de ella atención para Stephanie con también Scarlett Flores la pelota es de Sandy va a dorador que bien la hizo Sandy vamos a ver el ataque de Alianza Lima atención va al ataque vamos vamos juéguela Emily con quien vamos a ver se para se frena espere el apoyo de Xiomara ahí está Canela la chica que recién ingresó intenta que bien la hizo va a pasar o no va a pasar o no no pudo pasar la cerró la zaguera del conjunto universitario la cometieron falta se acabó el ataque de Alianza y Bipos así es y justamente veíamos en un inicio del ataque justamente blanqueazul a Emily Emily Flores intentando llegar desde el medio campo para adelante sin embargo ahí bien bien cortado justamente interceptado por las chicas de universitario ojo que Xiomara ya había quitado Xiomara Canales la número 15 por la banda justamente la banda izquierda de ella ya había quitado balón a Cindy en una de las llegadas también que hubiera podido tener universitario por su lado derecho ataca Alianza Lima cuidado dorador espera que le pase intenta el disparo de fuera está no está nada Carla López se hace figura tendencia en redes sociales Carla López le dice Alianza Lima que todavía no todavía no y no es la canción 41 con 30 todavía no Alianza 1 a 0 lo gana sí pero la mejor opción de Alianza en lo que va el partido creo que fue la llegada más clara con dorador Alianza ya comienza a insinuar ya comienza a tener mayor protagonismo en el partido esto no quita que la U ha hecho mejor las cosas en el primer tiempo pero recién en Alianza notamos cierta recuperación en el juego y se acordaron de que tenían a una goleadora como dorador en ofensiva la cuestión es alimentarla más darle oportunidades de anotar exactamente eso Alex en todo el primer tiempo creo que la hemos nombrado una o dos veces a Sandy Dorador no tenía por ahí la compañía adecuada sin embargo ahora ella misma se genera con ese con ese remate de larga distancia no bien ejecutado y bien por Carla López que lo pudo desviar estamos viendo si efectivamente hay una jugadora sentida Milagros en la cancha Estefany Espino me parece por una plancha de Alison Reyes le dejó ahí el pie así es que converse con el árbitro si Milagros a Ruela le advierte porque ya no es la primera la primera falta que comete la capitana de Alianza Lima están jugando fuerte y aparte pasa esto y vemos al técnico de Universitario Juan Pablo Lúdorán que se ría y vemos nuevamente la jugada si ahí le va le está yendo el pie creo que las dos van pero la plancha es de la jugadora de Alianza otro pronóstico de Ricci otro va a haber una expulsada más una más expulsada perfecto son los pronósticos de Ale Ricci mira que están cumpliendo compañeros siempre cada vez que él dice algo se cumple pero generalmente maldades maldades generalmente que miedo en verdad que miedo que miedo bueno pero bueno ataque Universitario con Cindy me va a aumentar el sueldo pues Alex bueno claro ya lo saben el consultorio va a estar a disposición de Ale Ricci para las predicciones del año 2020 muy pronto ese espacio la tiene Dorador la tiene Dorador la tiene la goleadora se perfila vamos pega hace el espacio sigue Dorador aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está gol 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 aoc especialista en televisores de alta definición y baronet de elegancia para jóvenes y caballeros en esta fiesta por Navidad y Año Nuevo sí señor, lo empata Alianza la hizo toda pero toda la goleadora por eso es goleadora por eso fue la goleadora del certamen la victoradora la sirvió perfecto y llegó la número 8, Emily Flores para tan solo acomodarse y acariciar la pelota y ponerla, ponerla a una esquina y decirnos que Alianza en 43 ha empatado el partido, sí amigos de UCI Televisión señal abierta 18.1 somos UCI, el canal oficial del fútbol femenino, en los comentarios Ibi y Alex buen pase largo por banda derecha que lo toma bien Sandy, que lo toma bien Gladys Dorador no es cierto, y ahí la vemos ella a pesar de tener la marca que tenía constante, ella buscaba el espacio y vio a su compañera Emily Flores para dársela y que remate para el gol del empate lo mejor del gol, la jugada de Dorador o sea la calidad con que se lleva la pelota y también la definición de Emily Flores o sea fue un bonito canto de Alianza con mucha técnica y mucha tranquilidad para definir no se llenaron de nervios y es un golpe psicológico para la U que creo yo se estaba yendo ya con la idea de descansar con una ventaja acá hay un tiro libre me parece que hay tarjeta o no adelante chicas Luchina en el campo reacciones en la banca de Alianza luego del gol lo festejaron todos todos, todos, todos Samir con su asistente con Alexandra espacio esotérico de repente con su bolita de bola de cristal perfecto Ale Riz turbante Ale Riz técnicamente la gente universitario se nota pues que sabe las chicas de la U tienen un buen dominio de esférico y todo lo demás tienen un oficio por algo son campeonas pero Alianza digamos por ser un clásico se crece se entona porque estamos recordando que Alianza pues tiene menos tiempo en la categoría ¿no? Alianza creo que desde marzo desde marzo entonces hay una ventaja hay final amigos en el Estadio Nacional ha pitado Milagro Saruela y nos dice que el primer tiempo ha terminado bajo el telón uno a uno para rondear la idea decía la U claro tiene mejor equipo todo porque tiene también más tiempo en la actividad pero Alianza Lima para hacer su primer año lo está haciendo bastante bien y por algo está en la finalicia vamos a ir con las chicas abajo a ver Milagros Luchina a ver si hay posibilidades de declaraciones antes de este descanso atenta Luchina Milagros en el campo con ustedes así es por acá viene saliendo la gente de Universitario de Deportes dejaron de calentar las tres chicas minutos antes nada más de que finalizara el primer tiempo bueno todas pasan raudas en realidad quizás con los ánimos un poco caídos puesto que les empatan el partido a pocos minutos de finalizar este primer tiempo Justamente ahí vemos también conversar al técnico Juan Pablo Durán con la defensa de Universitario de Deportes con Kimberly Flores ahí los vemos teniendo una charla justamente seguro por las cosas que han acontecido en estos 45 minutos ahí vemos ya la salida de todas las jugadoras y de la terna arbitral también final del primer tiempo marcador empatado uno para Universitario de Deportes gol de Stephanie Otiniano uno para Alianza Lima tanto de Evelyn Flores hacemos una pausa y volvemos desde el Estadio Nacional en esta transmisión exclusiva y espectacular de Cusi volvemos yo renové por los combos claros porque por un solo pago al mes tienes un super smartphone con gigas y llamadas ilimitadas para usarlas como tú quieras elige tu combo en claro.com.p ¿Qué esperas para disfrutar de la velocidad y cobertura del nuevo Claro? Renueva o cámbiate ya Elegimos Panetón Blanca Flor porque lo que importa es lo de adentro no se trata del regalo sino de quién te lo entrega ni el tamaño de la mesa sino los que la comparten y es que lo de afuera adorna pero lo de adentro une como Panetón Blanca Flor los mejores ingredientes y la mejor receta para los mejores momentos Blanca Flor lo importante es lo de adentro Alicorp Un mundo de entretenimiento te espera y AOC es tu puerta para ese mundo un mundo de alta definición un mundo que será nueva un mundo que entretiene y que desafía un mundo pensado para tu mundo un mundo que cabe en cualquier lugar y principalmente que cabe en tu bolsillo un mundo de entretenimiento con tecnología de punta con AOC es posible UCI un canal inteligente Hay personas que no entienden de política y hay políticas que no entienden a la gente por eso los invitamos a ver hackeando la política una mirada diferente a la realidad nacional aquí en UCI un canal inteligente un programa sin franelas ni amarres con comentarios y opiniones le duelan a quien le duelan porque aquí no creemos en nadie en UCI un canal inteligente yo renové por los combos claro porque por un solo pago al mes tienes un super smartphone con gigas y llamadas ilimitadas para usarlas como tú quieras elige tu combo en claro.com.p ¿qué esperas para disfrutar de la velocidad y cobertura del nuevo claro? renueva o cámbiate ya UCI un canal inteligente yo renové por los combos claro porque por un solo pago al mes tienes un super smartphone con gigas y llamadas ilimitadas para usarlas como tú quieras elige tu combo en claro.com.p ¿qué esperas para disfrutar de la velocidad y cobertura del nuevo claro? renueva o cámbiate ya UCI bien volvemos al estadio nacional estamos en esta transmisión de UCI en sus distintas plataformas en señal abierta tenemos este super clásico esta gran final que está en su primer tiempo uno a uno adelantó universitario empató alianza sobre el final ahí está Ibi el resumen de este primer tiempo y lo que se palpitaba era un partido favorable para la U en el juego en el desarrollo tanto que metió el primer tanto pero luego alianza lo pudo equilibrar por lo menos en el marcador ahí veíamos como los ataques de universitarios justamente ahí por parte de Sioxana Canales esto es justamente para el tanto el tanto de universitario que se dio a los 23 minutos jugó en pase ahí todavía recepciona la para mira su compañera atrás justamente a Otiniano Estefano Otiniano que ella pone justamente el 1 a 0 a favor en ese momento para las cremas y luego alianza de a poquito comenzó a salir también hay que recordar las expulsiones que se dieron por parte tarjeta roja para Némesis Leal y también fue tarjeta roja para Estefani Otiniano las expulsiones digamos abrieron más el partido hubo más espacios en la cancha y alianza comenzó a crecer de a poquito tampoco es que llegó con demasiada proximidad pero va a llegar un golazo creo porque lo que vimos en esa jugada antes del descanso fue una gran maniobra de dorador por derecha gran jugada se desmarca bien de 3 a 2 y la calidad y la tranquilidad de esta chica Evelyn Flores para definir porque lo hizo con cabeza fría tenía dos jugadoras contrares ahí y pese a ello dominó la pelota y con serenidad la mandó al fondo para poner el 1 a 1 sí, es algo que justamente conversábamos que debíamos a una a una Gladys Dorador sola que por ahí tenía mucha marca y que por ello no podía llegar a la ofensiva porque sabemos es la goleadora y era raro que en los primeros 20-30 minutos no la veíamos sin embargo una muy buena asociación ahí que tuvo justamente con Emily Flores para lograr el tanto y la hemos visto y en los últimos 10 minutos a Gladys Dorador mucho más como se dice activa en lo que es la ofensiva blanqueazul y Stefano Tiniano que anota ese gol un disparo colocado porque no fue un remate fuerte la coloca la pelota baja por detrás de la jugadora arquera de Lanza Lima Alexandra ahora estamos viendo en imágenes compañeros amigos que están enganchados con la transmisión de UCI Televisión toda la hace Gladys Dorador y se acomoda bien y se acomoda bien decirla coloca una esquina a un rincón la número 8 Emily Flores para poner el empate bien lo de Emily porque también tenía dos en marca ojo también tenía dos en marca y bien lo de Emily para poder observar alzar la mirada y poder rematar también teniendo desviada a la arquera universitaria de deporte sacarla a loco decíamos que fue un golazo decíamos decíamos que fue un golazo porque estuvo la tranquilidad antes que nada la tranquilidad de la jugadora porque no se llenó de nervios en una situación extrema estando frente a largo es verdad pero con dos rivales frente suyo y que en ese momento pudieron ponerla nerviosa pero no la chica Flores realmente con una tranquilidad increíble definió y la mandó al fondo ahora el partido está abierto yo creo que más allá del mayor oficio de la U que tenga mayor experiencia este equipo Alianza va a tratar también de aprovechar los errores crema errores que se pueden dar como en esta última jugada que pasará hay que recordar también que si hay un empate tendremos una definición aparte así es pero ojo el gol de Alianza Lima vino desde un tiro largo de mitad de cancha vino desde la cancha de ellas también importante ese pase y que muy bien obviamente Gladys Dorador lo tomó para poderse dar ese pase a Emily en cuanto recordemos que los dos equipos están con 10 10 futbolistas nada más 10 mujeres en cada equipo por un lado fue expulsada del equipo de Alianza Lima Nemesis Leal y por el otro lado la delantera de Universitario Stephanie Otiñano obviamente hemos visto ahora mucho más espacio en la cancha tienen que llenarlos bien tienen que ver sus espacios tienen que hacer pases largos va a haber un cansancio definitivo mucho más en este segundo tiempo si quieren desmarcar tanto el equipo de Juan Pablo Durán como el de Samir Mendoza y claro mañana no se olviden que estamos con mañanas informativas con Pedro paredes de 7 a 10 de la mañana de lunes a viernes pasamos a las tardes seguimos con Pedro paredes también de 3 de 12 a 1 de la tarde lunes a viernes y en la noche con Rosario Sassieta de 7 a 8 luego Reinaldo Serra llega de 8 a 9 con las noticias noches informativas y menú deportivo como de olvidarnos de Alex y de 9 a 10 bueno se nota que usted ve toda la programación de UCI lo felicito porque ha visto toda la programación la ha dicho la pregunta es a qué hora trabaja Richie oye las chicas trabajamos igual así es pero yo les cuento algo porque las chicas de la final han pasado por un largo camino para llegar hasta aquí partido a partido dándolo todo por la camiseta en cada barrida en cada jugada las manchas aparecen por eso ganan el partido a las manchas del deporte con Opal Sport con tecnología Smart Power y control del mal olor del sudor mira ahí estaba viendo justamente también ha sido un partido no Alex fuerte de llegada fuerte si bien ha habido expulsiones también exactamente como es que ha sido más que el anterior recordemos el anterior fue un partido más cortado por ahí se veía una superioridad de universitario sin embargo ahora ha sido creo que más equitativo si bien en los primeros minutos universitario estuvo atacando más Alex se vio más equitativo una Gladys Dorador perdón que por ahí no la veíamos tanto pero que apareció en los últimos 10-15 minutos blanqueazules y que les ha servido de mucho y justamente gracias a ella en gran parte se da este gol pero también bien rematado y ejecutado por Emily Flores claro lo que pasa de Ibi es que lo que pasa de Ibi es que el equipo de Alianza Lima en el primer partido no se sentía favorito no tenía esa responsabilidad y toda la presión y las nuevas contrataciones también y Alianza en ese primer partido que tuvimos hace unas semanas mete el gol inaugural entonces le metió mayor presión a la U que por lo que recordamos logró empatarlo antes del descanso logró poner el empate y luego por una cuestión de peso una cuestión de jerarquía pudo finalmente ganar pero el equipo de Alianza Lima digamos ahora se siente más envalentonado porque conoce más a la U y porque se ha reforzado y porque su rendimiento en general ha mejorado ¿cuál era la imagen de Alianza en el torneo anterior? equipo sobre todo defensivo te esperaba no es cierto te esperaba equipo digamos conservador ahora digamos no es que haya cambiado demasiado en el desarrollo del juego porque la U ha tenido una iniciativa pero creo que la diferencia la hace también esta chica dorador que es muy buena delantera ahora esta chica Evelyn Flores ¿cuál es su trayectoria? a ver si nos cuentan nuestras compañeras en campo porque queremos saber más de Evelyn Flores que anotó el gol del empate para el Alianza Lima Emily Flores Emily Flores a ver chicas Milagros o Lucina que nos pueden contar de Emily Flores a ver chicos yo les cuento que de hecho es mi compañera en la César Vallejo he tenido oportunidad de ah perfecto Lucina una crack Lucina de jugar con ella es una volante muy creativa jubilea super bien es rápida tiene fuerza tiene potencia buen cambio de juego ¿no? este si vamos a describir la verdad parece una jugada completa lo que si le falta un poco de talla ¿no? la Peque pero sin duda es una jugadora que ha destacado en todos los campeonatos que ha jugado pero su trayectoria en que equipo más ha jugado aparte de Alianza ¿dónde más jugó? la Peque la Peque a ver yo tengo unos datillos por ahí de la Peque Luchi dale dale Milagros la Peque ha jugado por ejemplo en Universitario de Deportes ¿no? así que está jugando se está enfrentando a su ex equipo ha estado también si no me equivoco en el JC puede ser a ver si por ahí me corrige de repente Luchina equipo de las de Iquitos para ser exacta ¿no? no sé si es el mismo que va a venir competir que ya está clasificado a la etapa departamental que es el Amazon el equipo que está clasificado creo que de ese equipo salieron con Emily Flores y Scarlett Flores también la lateral izquierda Universitario de Deportes ambas flores milagros en la cancha vemos una jugadora al borde del campo a propósito a punto de ingresar ¿de quién se trata? si es como les comentaba al inicio la goleadora de Universitario Sabrina Ramírez número 7 ¿no? número 7 en la camiseta imaginamos que va a ingresar por Geraldine Cisneros que era lo que se goceaba por aquí en Tienda Crema ok nos lo confirmas luego milagros para porque vemos a ver 3, 4, 7, 9 si solamente la única que falta es la señorita quien habías mencionado ¿no? ahí justamente están anunciando el cambio me confirman que es Geraldine Cisneros si ahí estamos viendo justamente en pantalla el ingreso de Sabrina Ramírez ya para este segundo tiempo más ataque más ofensiva quiere un universitario quiere desmarcar quiere hacer el segundo tanto hay imágenes tenemos a la goleadora ¿no? a Gladys que no sé si es mi idea o no a ver corríjanme chicos que desde que salió Nemesis Leal he visto más protagonismo ahí en la ofensiva o sea que salió por tarjeta roja ojo por expulsión Nemesis Leal ojo pero bueno si se ha iniciado la segunda mitad empezó la parte final de este compromiso gran final etapa regional juegan Alienza Lima y Universitario el marcador empatado a un gol por lado atención que ataca por esta banda el conjunto de lencista estaba a propósito de ella Gladys Dorador y el esférico se pierde de la cancha Somos Uzi el canal oficial del fútbol femenino 18.1 señal abierta también en nuestras diversas plataformas Alex ya viene la navidad así que ya viene la navidad Alex un excelente momento de oportunidad para comer un panetón blanca flor blanca flor por supuesto un panetón espectacular que tiene que estar en su mesa en esta navidad cuidado peligro viene Universitario por el segundo no perdió la posición todavía intenta pasar intenta remate le va a quedar el rebote vamos a ver vamos a ver qué hace la pelota ahora por el otro extremo va a llegar no primero la defensor de la alianza que reclama que se fue el esférico sí pero se fue altero de esquina pero es momento de que Ivi nos anuncie algo así es porque les quiero contar algo últimamente estoy escuchando que mucha gente está volviendo se está cambiando aclaro la semana pasada me enteré de un par de amigos que volvieron y están súper contentos y tú qué esperas descubre por qué la gente está volviendo el nuevo claro en claro.com.pe tiro de esquina AOC AOC especialista en televisores de alta definición Cindy Novoa viene al centro peligro peligro cuidado la pelota prácticamente se paseaba en el área chica del conjunto de la alianza pero no ha pasado totalmente el peligro Riku Pele iba hacia Oksana va al despeque de Allinson la pelota para la goleadora sin embargo es anticipada por un costado intenta otra vez universitario regresa qué bien la hizo la número 8 del conjunto crema Scarlett Flores Flores la peque me dicen no la peque es de la alianza Lima Emil Flores Emil y Flores porque ambas ambas tienen el mismo apellido Flores ahora sería bueno ir y Richie averiguar quiénes son las jugadoras más altas en esta final las que tienen mayor estatura en la alianza por lo menos se ha visto un par pero las defensas que son de una buena estatura así es dos minutos de juego a propósito de ella la tenía intentaba Scarlett vamos a ver cuidado Caliro va donador va la goleadora se apresura creo que el pase cambio de frente está a 36 le queda le queda le queda le queda ya no se acaba el peligro lo dije se apresuró en el servicio una jugadora sentida sin falta luego nos cuenta bien quien de alianzista bien quedó sentida creo que fue Car creo que fue Quesada atención bien el ataque de universitario ahí está alianzista quien es la jugadora que está sentida todavía luchina de aparicio si es la número 20 Carmen Sada que aqueja un dolor luego de un terrible choque que tuvo ahí con Cindy Novoa van a disputar el balón van a una dividida y se golpea muy fuerte aqueja un dolor muy fuerte en el tobillo me parece han ingresado a tenerla en este momento si vemos tendida Carmen Quesada además la repetición justamente con las imágenes un choque le pisa le pisa y obviamente va con todo el peso sin querer porque sin querer ahí se ve que sin querer porque está yendo al balón y por ello es que siente este dolor que le aqueja no fue Scarlett Scarlett Flores quien hace la falta la número 8 Somos Susi Televisión el canal oficial del fútbol femenino transmitimos en nuestras diversas plataformas en el canal 15 de Vez Cable ya lo saben Somos Susi cuidados mañanas informativas empiezan con Pedro Paredes de 7 a 10 de la mañana continúan con Pedro Paredes en las tardes de 12 a 1 y en la noche todo empieza con Rosario Sassieta de 7 a 8 de la noche así es si nos pueden ver a través de UCI TV 18.1 señal abierta Claro TV canal 516 por Vez Cable canal 15 por Cable Más en el 715 por Cable Más y por Cable Visión canal 67 transmisión de UCI hemos estado con el Futsal también con en la Copa Perú y ahora seguimos con el fútbol femenino que en realidad fue con lo que empezamos las transmisiones deportivas a través de UCI así es UCI un canal inteligente el canal oficial del fútbol femenino toca y ataca Alianza Lima se defiende universitario el balón ahora es para que la tenga la saga crema con Estefan Espino ahí está la señorita Espino juega por la banda intenta la salida algo cobró la señorita de juez de línea de ese sector Gaby Moreno si no me equivoco algo cobró y en el comentario en los primeros momentos 5 de juego así es estábamos viendo a una alianza en los primeros minutos replegado en su área en el momento en que obviamente universitario de deportes estaba atacando y en estos momentos jugamos ya alianza Luchina te veía muy atenta con la jugadora lesionada que puedes decirnos en esa parte del campo Luchina si están atendiendo a Carmen Quesada justamente le estaban aplicando ahí el éter en el tobillo porque le molesta está acomodando otra vez se está poniendo ya el chimpú y va a reingresar va a reingresar Carmen Quesada entonces vuelve a la cancha Carmen Quesada y vi ojo porque le piso fuerte el empeine justamente la parte frontal del pie le piso fuerte y es por ello que se saca el chimpú supongo para que le puedan echar respectivo éter y también el dolor en el tobillo y de estos pisotones ya son varios compañeros varios jugadoras de alianza y universitarios se dejan su recuerdo por ahí es un clásico se nota que es un partido muy especial hemos visto a la alianza en la U enfrentando a rivales menores digamos en la fase anterior era ampliamente claro los marcadores 5-0 6-0 6-1 ahora están frente a frente los más fuertes leve ventaja para la U en el juego técnico en el oficio pero alianza tiene un cuadro bastante combativo bastante agarrido y ha puesto la final realmente peleada atención ataca universitario viene el ataque del conjunto crema va a venir el centro cuidado aquí está que bien la bajó pero el control un poquito largo le va a quedar vamos pégale le pegó hubo un rebote se va a apoyar ahora y viene ataca universitario de deportes atención la perdieron la perdieron en esa ocasión atención va a buscar la salida el conjunto alianza pasa pero cuidado que está cuidado que se la van a ganar ya no el despeje del costado va a ser lateral para el conjunto de universitario de deportes barone la elegancia para jóvenes y caballeros en esta fiesta por navidad tiene un nuevo grandes promociones el mejor regalo por fiesta lo tiene barone así es no veíamos la llegada esa llegada de universitario que no se concreta entre Scarlett y Stephanie Espino acá vemos ya una llegada de alianza lima ataca alianza cuidado el centro el corazón del aire la despeje ahora va a tomar el rebote Carmencita Quesada iba por ella Carmen y va a cubrir su compañera que pasó se nota claramente ahora que es un partido con expulsadas porque hay bastantes espacios se ha hecho un ida y vuelta digamos ya casi en el medio campo no hay contención sino que luego transitan con mucha facilidad por eso es un partido de ida y vuelta algo así como el que pega primero puede tener la gran opción de llevarse este final esta final del fútbol femenino de acuerdo contigo Alex quien ocupa mejor los espacios pues acá aprovecho el balón atrás para que las tome para que se perfile vamos a ver se acomoda por ahí está Yanita atención va Yanita sigue se acomodó se perpeló el disparo que se estrella en la saga de universitario vamos a ver lo levantó un poquito viene la salida cuidado la pelota no está en la cancha saca el lateral y así es esa pierna también de la jugadora de universitario de deportes de Scarlett de Scarlett Flores sin embargo la arbitra el asistente no cobraron nada y continúa el juego así es ya lo saben noches informativas con Reinaldo Serra de 8 a 9 de la noche menú deportivo con Ivi y Alex Risi de 9 a 10 y saqueando la política con Miguel del Castillo solo los miércoles de 10 a 11 de la noche en la Mena ágil programación de UCI un canal inteligente UCI el canal oficial del fútbol femenino toca y ataca universitario su goleadora Sabrina que buen pase va a ser de Sabrina filtrado bien en la saga la defensor de Alianza recupera toca y ataca cuidado que la tiene la Peque espera la Peque va con la capitana la capitana abre que bien la hizo la capitana se apoya la compañera ataca a Alianza cuidado ataca el conjunto de Alianza Lima y por aquí está Doradora y primera que bien pasó ahora va a venir el centro atrás atrás y está le va a pegar está de tarraba porque porque sale presta Carlita López se acaba el ataque a Le Risi de Alianza si si ahora la defensa de Alianza llama la atención también porque tienen una muy buena estatura las dos centrales tiene digamos un buen biotipo ese bloque posterior de Alianza Lima pero el partido sigue bajo esa tónica ida y vuelta ataques alternados bastante parejo ahora mucho más que en el primer tiempo me parece que ahora cualquiera puede llevarse el clásico a diferencia del primer tiempo donde la U había mostrado cierta superioridad y estábamos viendo en imágenes esa llegada que tuvo el equipo de Alianza Lima buena triangulación entre Catherine Bringas Gladys Dorador y para culminar la jugada ahí estaba Emili en la última acción a Scarlett Flores a propósito de la Flores atención intentaba una individual ya todo terminó para el ataque de Universitario uno a uno la cuenta ese empate por ahora final regional aquí en el Estadio Nacional somos UCI el canal oficial del fútbol femenino transmitiendo la gran final clásico del fútbol peruano Universitario Alianza Alianza Universitario bien la hizo Cindy que bien con esa zurda como se maneja Cindy espera la ocasión va a venir el pase la espalda de los zagueros bien ahora la saga de Alianza va a salir Alianza con pelota dominada la pide Dorador compañeros falta 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 milagros en la cancha contigo hubo falta y hay novedades en el campo así es contarles antes de la falta que en la banca de suplentes Universitario de Deportes empezó a mover y por ahí cobró milagros a Ruela una falta a favor de Alianza Lima Cindy en contra de Sandy Dorador esa falta se conoce como paralítica Luchina si total totalmente es una falta muy fuerte que viene justamente por la parte de atrás de la pierna de Sandy Dorador de Kimberly Flores perfecto si vamos a ver algunos datos que son importantes también para todos los amigos televidentes de UCI Alianza Lima lideró el grupo A en la zona anterior con 9 puntos ganó todos sus partidos obviamente jugó 3 Universitario hizo lo propio en el grupo B también con 9 cuidado anda que Alianza caía penal no penal o no penal o no penal vamos a ver las imágenes con la repetición vamos a recurrir al bar aquí en UCI un canal inteligente porque en UCI no falta nada amigos tenemos guard tenemos toda la más alta tecnología para transmitirle el fútbol femenino vamos a apoyarnos en las imágenes sale Sivi llegaba a la jugadora Carmen que caía se tira incluso hay contacto si hay un contacto pero mira como se tira después de un rato bueno 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 ¿tú qué opinas Sivi? ¿cómo la vi? dudoso en verdad porque se supone que tenía que ir al balón y está yendo a la pierna de la chica dentro del área eso podría ser penal sin embargo ella se tira después entonces es medio dudoso para mí yo creo que sí podría ser penal compañeros milagros cambian en universitario así es va a entrar Juliana Chávez por la número 20 tengo aquí a Wendy Rivera ah correcto marcador de punto entonces Juliana Chávez así es Juliana Chávez que siempre juega por la banda por la punta va a ingresar sin cambio de Wendy Rivera atención que ataca universitario con Cindy intenta filtrar ese servicio ganita el faro apoyada por Alinson y la salida ahora de la número 6 del conjunto de Alianza Lima sale cuidado con Katherine Bringa cuidado con Katherine Bringa se lo dije María para Katherine cómo empieza cómo empieza jugada Luchina en el campo reaccionó creo Katherine sí sí una falta la verdad imprudente imprudente justamente de Katherine Bringa cuando en este momento el técnico Samir Mendoza llama a Anaís Vilca que es una delantera muy veloz refuerzo justamente que ha sido Delea Salima jugadora de Deportivo Municipal y a Pamela Sousa que es una defensora que va por banda vamos a ver cómo acomoda cómo plantea Samir Mendoza estos cambios ¿no? sí cambios radicales que hace la gente en la U se están yendo con todo para buscar el partido ahora en lo del penal sí sí es polémico para mí sí fue penal porque la toca yo estoy hablando mi opinión para mí sí fue penal hubo un contacto pero lo que me llama la atención es que la jugadora se cae después o sea no fue que la tocó y se cayó no sino fue un rato después eso es lo que me hace dudar bueno demoró en caerse en todo caso pero fue falta existió contacto no sé es polémica para mí la pisa la pisa y obviamente se cae después pero ya la pisó es contacto físico dentro del área es penal bueno 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 entonces Milagros se produjo la variante ¿cierto? así es ingresó Juliana Chávez por la número 20 Wendy Rivera perfecto entonces ya a punto de ingresar las dos jugadoras que prepara el técnico Samir Mendoza de Alianza Lima Luchina nos confirma por quienes van a ser las variantes ataca Alianza Lima con Alisson Reyes recupera y va la peca atención intenta filtrar el servicio ahora Sabrina que se recoge Sabrina que da un pase atención peligroso ataca Universitario ya no sale la marca vamos a ver que hace tiene que defender esa pelota le va a perder cuidado se la ganaron viene el centro que bueno la hizo y tuvo igual cayó 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 falta muy cerca del cajón grande lo ha marcado Milagros a Ruela y vamos con Milagros a propósito con esa jugada Milagros primero con ese accionar del conjunto de Universitario Milagros así es no se le escuchaba mucho a Ciocciana Canales sin embargo apareció justamente por la banda se la llevó a la jugadora de Alianza Lima y esta le comete la falta le pone la pierna y se cae justito en la línea del área para de Alianza y hay cambios también en Alianza Lima sí sí Richie va a salir Diana Alfaro y Katherine Brindas que justamente ha sido amonestada parece que está con las revoluciones bastante altas entonces Samir automáticamente llamó a Pamela Sousa y a Anaís Vilca que ya están en el borde de la cancha esperando ya el cambio perfecto va a cambiar toda esa banda porque Katherine Brindas y Diana Alfaro juegan por esa banda cambia toda la banda de ese sector el técnico Samir Mendoza para el tiro libre tiro libre de Barone la elegancia para jóvenes y caballeros en esta fiesta por Navidad y Año Nuevo la elegancia del buen vestir es Barone y Televisores AOC especialistas y Televisores de alta definición cuidado tiro libre pelota detenida en 15 minutos casi sin dinoboa la dueña y señora de todas las pelotas de esta día cuidado la pelota por arriba en el techo del arco que defiende Alexandra Zamora adelante Alex decíamos que en la campaña de los equipos bastante pareja luego ganaron sus grupos ganaron sus tres partidos nueve puntos cada uno Alianza Lima marcó 18 goles y la U19 hay que recordar que vienen de grupos separados la futbolista blanca azul Santi Dorador anotó nueve goles y la segunda artillera fue Emily Flores con cinco la jugadora crema Sabrina Ramírez anotó cinco siendo una de las goleadoras para Universitario Deporte como se realizan los cambios en el trenza atención Luchina contigo en el campo ¿por quiénes fueron las variantes? sí confirmo confirmo que ha salido Katherine Brindas por Pamela Sousa y Anaís Vilca por Diana Alparo Anaís Vilca que juega con la cuatro con la diecinueve con la diecinueve la cuatro entonces de Pamela Sousa perfecto gracias en el campo Luchina Aparicio con todos los detalles de el banco aliancista el balón muy largo esperando la reacción de la delantera del conjunto blanque azul somos UCI recuérdalo bien el canal oficial del fútbol femenino somos UCI televisión bien todos enganchados en las diversas plataformas atención las chicas han pasado por un largo camino para llegar hasta aquí partido partido dándolo todo por la camiseta en cada barrida en cada jugada las manchas aparecen por eso ganan el partido las manchas del deporte con opales por ahí viene la alza aquí está lo tiene la goleadora está 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 no 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 se puede creer lo que se ha perdido en 16 no lo puede creer porque parece decirse gradidor ador la goleadora mira como le marca que el pase compañeros seguí mágeres con la repe atención y cruza como mandan los libros no déjase para la portera y la pelota le da un beso al palito al palito derecho de la portera del bivalesitario y regresa al campo pero no pasa el peligro puesto en los comentarios atención la tiene la recibe ingresada Ana Isvilca el balón abierto ahora viene el ataque cuidado y si se entra y si se entra la pelota de Carlita se acabó el ataque ahora sí con las repeticiones del caso Ibi y Ale Riza muy buen pase ahí que le dieron justamente a Gladys Dorador que ella va de frente rompe línea defensiva para rematar al arco que le da lamentablemente al palo más alejado bien pensado ahí por Gladys al palo más alejado de la arquera de Universitario de Deportes de Carla López cuidado ataca Universitario cuidado con ese Rivaro que parecía parecía que entraba parecía que se metía atención y suavista tan solo Alexandra palo palito palo en imágenes compañeros Ale la última tuvo clara la goleadora y así así aparecen las goleadoras ¿cuál es el tiempo de juego Richie? 17 aquí está clarito el partido como es un ida y vuelta el que anota el segundo gol creo yo que tiene prácticamente ganado el encuentro porque se está dando oportunidades para los dos es para ver quién aprovecha la mejor chance tuvo una clarísima alianza con Dorador es verdad falló la definición porque evidentemente la pelota no ingresó con el palo pero digamos se están alterrando las oportunidades de tanto así que en cualquier momento llega el segundo gol que creo yo puede definir el clásico y bueno evitaría pues la definición aparte ¿no? es una predicción no, que se está notando así el partido por las oportunidades que están teniendo ambos ahora si uno ve las estadísticas ya dijimos lo efectivo que fue tanto el plantel de la U como el de Alianza Lima en la etapa anterior y luego vamos a decir las grandes goleadas que hubo en estas primeras fechas del campeonato atacaba universitario se diluyó el ataque bien la portera Alexandra ya lo saben estamos en vivo en directo en exclusiva del estadio nacional primer escenario deportivo del país con el fútbol femenino el femenino gran final etapa regional cuidado la pelota desde la portera ahí está Carlita Carlita la tiene Carlita no sabe quién entregar Carlita el balonazo largo anticiparse bien la defensora de Alianza otra vez pasa el ataque universitario la tenía la jugadora de universitarios por ahí en primera intentaba poner la solta la portera cuidado a merodeaba Gladys Dorador ya lo saben AOC especialista de televisores de alta definición sabían que en AOC Perú estamos en modo Papa Noel bueno si no sabían puedes llevarte un Smart TV de 32 o de 50 pulgadas solo ingresando a su página de Facebook AOC Perú y busca el match perfecto bien ahí la defensa de universitario por parte de Eben Pizango y Kimberly cubriendo para que justamente Yomira Tachilla pues no llegue a la ofensiva a rematar al arco de la ataca universitario pero fue bien cerrado se cerraron las defensoras del conjunto del conjunto de Alianza Lima con Alisson con Enica la pelota por un costado va a reventar nomás va a reventarla y ataca universitario y ahora pues sin embargo bien regresa siempre la marca repliega bien el bloque defensivo de Alianza Ibi así es no estábamos viendo justamente intentando llegar también el equipo de universitario pero ella pierde el balón y por ello lateral para el equipo de Alianza Lima en la primera fecha ahora sí está mucho mejor esto como Alianza Lima venció 9-0 a Villa Libertad 9-0 ¿se acuerda Richa esa jornada? estuvimos ahí estuvimos luego en esa misma jornada Alianza le metió 10-0 al Athletic San Miguel o sea arrancaron con todos los compadres en este caso las comadres Alianza Lima en la segunda fecha le metió 4 cuidado un ataque universitario está seguido está gol 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 para la elegancia para jóvenes y caballeros en estas fiestas por navidad y año nuevo grandes promociones con AOC también el especialista en televisores de alta definición y con la repe con las imágenes Cindy y no vale que venía a la sur de a cuidar con el Cindy la acarició la pasó por encima ante la salida de la portera del conjunto de Alianza y en 21 minutos nos dice que Universitario quiere ser otra vez el campeón de la región Lima Universitario 2 Alianza Lima 1 luego de las repeticiones y con las imágenes de UCI Televisión el canal oficial del fútbol femenino fomenta Ibi Pozo y luego a Lesbis ahí veíamos una asociación entre Sabrina Ramírez y Cioxana Canales que la ven justamente a Cindy Cindy les pide y ella por eso baja justamente a la ofensiva para poder llegar y rematar como vimos al arco y poder descontar para Universitario de Puerto Ana Calianza Lima cuidado con ese remate ese remate porque traía verdadero peligro Gladys Dorador es un dolor de cabeza Gladys Dorador Carlita López no sabe qué hacer pero ocupada Carlita López porque cada vez que la toma Dorador es un peligro a cuestas que tiene Universitario Alex comenta el gol de Cindy si fue un buen gol porque tocaron mucho en la pelota combinaron bastante bien y este es el gol digamos que se perdió un rato antes a la Alianza si aprovecha la oportunidad en una jugada diferente porque la Alianza fue un contragolpe que parecía letal y no pudo terminar en gol pero esta fue una jugada muy parecida también al gol que marcó Alianza Lima antes de Calio ataca Cindy no va bien Universitario no la vio su compañera se frenó no la vio estaba sola ahora Rich falta bastante queda mucho por jugar pero yo creo que psicológicamente este gol va a pesar para la gente de la U porque Alianza digamos debe sentirse el golpe psicológico de haber tenido la gran oportunidad de ponerse en ventaja no haberla aprovechado y en cambio la U prácticamente casi de inmediato consigue el segundo así que como decíamos hace un rato era un partido donde el que hiciera el siguiente gol iba a tener la gran oportunidad que le dio de manejar el partido y lo había dicho hace un momento antes tan solo Ale Riffi mira que siguen con las predicciones y son a cierta ahí se nos cuidado caída la jugadora es penal o no compañero ah no estaba fuera del área fuera del área yo la veía muy cerca ahora con la repetición estaba fuera del área que se pare nomás dice Mirálo Sarruela y mi esposo comenta el 23 día de juego el segundo tiempo así es no hablando de lo que fue este gol de universitario de deportes no veíamos como si bueno acá estamos viendo nuevamente esta falta se tira vemos que no hay ninguna falta se tira por la banda izquierda Alianza Lima como veíamos así que nada que peligrar para el equipo para el equipo de universitario ataca Alianza Lima cuidado es peligro rebota la pelota la goleadora va a dar primero Carlita López Carlita López se tiende la pelota son con ambas manos y se acaba el ataque la capitán y vamos con la cinta de capitán la portera de universitario Carlita López la número uno del cuadro merengue el 24 si decíamos que las campañas de los dos muy parejas en la primera fecha Alianza metió nueve goles la U hizo diez en la segunda jornada Alianza metió cuatro al talento Callao y la U también cuatro al Atlético Villa en la tercera fecha la U le metió cinco al J.C. Sportgirl cuidado ataque universitario una jugadora insalutaria la levantaron no hay nada no Pablo Durán no lo puede creer quiere votar mira lo que hace el técnico y cree que mira lo que hace el técnico no lo puede creer se vuelve loco cuidado ataca Calianza ya no está nada no está nada porque está la portera termine usted Ale Riz mira la tercera fecha la U le metió cinco a cero al J.C. Sportgirl y Alianza también metió cinco en su partido con Partizán así que son campañas casi idénticas usted ve los números solamente hizo un gol más universitario en la fase previa un gol más que Alianza Lito absolutamente todo ahora sí pudo terminar felizmente Ale Riz sí todo muy parejo en cuanto a goles y la campaña previa a llegar a esta gran final recuérdelo siempre somos Susi Televisión un canal inteligente el canal oficial del fútbol femenino nos puede sintonizar en los 18 en el 18.1 de señal abierta en Claro Televisión en Canal 516 Canal 15 de Vez Cable Cable Max Canal 715 Cablevisión Canal 67 y en provincia en ciudades del país como Tacasmayo Canal 10 Canal 14 Chepen Canal 13 Virú Canal 15 Cajamarca el 21 Trujillo 25 Guaraz 27 Chiclayo 35 35 y 53 en Tumbes Somos Susi el canal oficial del fútbol femenino y el diario El Bocón también transmite esta confrontación futbolística a través de la señal de UCI saludos a los amigos de El Bocón saludos para todos algo pasó en el campo milagros compañeros si acaban de expulsar al técnico Juan Pablo Durán el técnico universitario de deportes se toma la cabeza no lo entienden en realidad porque según parece que él no estaba haciendo absolutamente nada pero bueno yo creo que una de las cosas fue en el momento cuando Alison Reyes hace la falta a la jugadora de universitario y es ahí donde también su comando técnico de Juan Pablo Durán empiezan pues a salirse dentro de su área del que es el comando técnico es por ello que el asistente les pide calma y parece que hizo muchos ademanes puede hacer por ello estoy ahorita especulando de lo que ha pasado de esta expulsión del técnico de universitario de deportes le cobró el tiro libre AOC calidad en televisores de alta definición cuidado la cobraba Carmen Quesada pero recupera la 1 fuera sentida que sigue el juego atención Cindy va que va a hacer Cindy va a picar le va a ganar esa o no le va a ganar primero la portera que ya se la llevaron de encuentro hay jugadoras sentidas cerca tu posición milagros contigo en el campo milagros dos jugadoras cremas sentidas qué pasó bueno he conversado aquí con la parte del comando técnico universitario de deportes dicen que realmente no saben por qué expulsaron al técnico simplemente le estaba dando órdenes precisamente calmando a su comando técnico y sin embargo creo que milagros arruela de otra cosa y es por eso que lo expulso aquí una jugada en el área entre su opción a canales y la arquera Zamora que finalmente no pasó a mayores oigan les quiero contar algo últimamente estoy escuchando que mucha gente está volviendo o se está cambiando a Claro la semana pasada me enteré de un par de amigos que volvieron y están súper contentos y tú qué esperas descubre por qué la gente está volviendo al nuevo Claro en claro.com.pe entonces ya lo saben Claro la pelota en salida va para Alianza Lima ahí estamos viendo en imágenes justo al director técnico de la selección peruana femenina ¿no? a Doriva Bueno sí, el técnico que empieza el otro microciclo a partir de lunes 9 de diciembre si no me equivoco está buscando asistente, me dicen Doriva bueno yo ya saqué mi título de director técnico perdón es lo que iba a decir Felicitaciones compañera es lo que iba a decir gracias puede postular usted puede dejar su CV gracias porque me felicito pues claro en salida de Alianza Lima ya se viene muy pronto el espacio esotérico con Ale Riz y su predicción es 2020 Alex perfecto entonces Alinson Reyes la pelota en medio sector círculo central del campo con Carmencita Quesada cambia de frente y ataca Alianza Lima vamos a ver cabeza levantada viene el centro cruzado y está Dorador se perfilaba Dorador contra la gozallera y representativo Merengue la pelota ahora vuelve a controlar la alianza la tiene otra vez ahí estaba la pelota cuidado recupera rápidamente Universitario todo de Cindy Novoa para apoyarse en Sabrina vamos a ver que hace Sabrina la devolución es para el concilio mira que está sola tu compañera estaba sola estaba sola estaba sola llega tiene la marca la jugadora aliancista por el costado la va a buscar Bill que ya no alcanza se fue la pelota de la cancha es el saque lateral para el conjunto para el conjunto de Universitario Alex algo que apuntar si la gente de Alianza Lima también vemos ahí justamente en el palco apreciando este partido los directivos del elenco victoriano creo que la U está más cerca del tercero que Alianza del Empate Gerente de Marketing creo que estaba ahí estaba Gustavo Ceballos y también Benjamín Romero el gerente de Marulanda también estaba de parte del exacto ex futbolista de Alianza Lima perfecto y Pozo atención la pelota se va y la ministra esa es la ministra de la mujer si no me equivoco la señora Montenegro Gloria Montenegro claro que ayer estuvo en conferencia de prensa si estuvo ahí en la videna con todas las chicas el saque de banda para Universitario Deporte pasa pasa y pasa el tiempo vamos a llegar al minuto 30 media hora de juego de esta segunda mitad por ahora lo gana Universitario dos goles a uno compañeros y se repite el mismo marcador de la final anterior aquel 26 de octubre aquí en el mismo escenario cuidado la tiene cuidado Universitario está no se pare siéntese nomás merengue no lo celebre la jugadora se sonríe en clara posición de adelanto milagros así es le levantaba el banderín por ahí la asistente la segunda asistente Titi Rodríguez se invalidó finalmente la jugada Juliana Chávez era la que remataba Juliana Chávez entonces hizo una de lujo para terminar la jugada pero se le fue invalidada recupera recupera alianza cuidado estaba dobladora mira que si pasaba podía ser el empate Cindy no hubo ahora abre el juego Cindy la buscaba a la jugadora que acaba de mencionar milagros atención estaba el ataque del representativo merengue se produce el saque lateral ahora rápidamente no pierde tiempo otra vez va Universitario de Deportes atención estaba Juliana también Chávez llegando por ese lado de la cancha ataca dobladora todo tranquilo salía Carla López la uno de Universitario miren como celebra la hinchada la hinchada celebra se para juega su partido aparte somos UCI el canal oficial del fútbol femenino Alex así es y nos ven por supuesto en todo el país y también en nuestras plataformas en nuestras redes sociales pueden seguir esta transmisión tenemos un récord actualmente de vistas de gente que está conectada con la transmisión de UCI por ejemplo en la señal abierta canal 18.1 ataca Alianza Lima y se viene cuidado puede ser el empate si la hacen bien vamos al centro muchachos se demora un poquito un poquito tan solo le va a pegar en primera y es no no así no le pegó mal se quedó con las ganas Andy Dorador le había pegado la jugadora recién ingresada en el conjunto de Alianza Lima pero bueno se acabó el ataque de Alianza Luchina ya no hay más cambios para el profesor Samir Mendoza en Alianza Lima qué preciso preguntas porque acaban de llamar a Patricia Delgado esta jugadora en ataque vamos a ver por quién es el cambio imagino que debe ser por Dorador o por Emily Flores que ha subido o se ha sumado bastante al ataque y ya está con poco aire vamos a ver por quién viene el cambio de Patty Delgado perfecto Patty Delgado se viene a la cancha yo no la sacaría a Dorador Alex a Ivy no sé ustedes yo ni a Dorador ni a Flores yo arriesgaría un poco más sacando una volante creo y cuando la chica se baja un poco porque en verdad Alianza lo que necesita es empatarlo justamente Emily Flores es la que genera ese ataque aliancista que llega para el remate de su compañera ataque universitario se defiende Alianza Sabrina Ramiro vamos a ver qué hace Sabrina que tiene que apoyar Sabrina está haciendo presión en campo propio todavía Alianza Lima la tiene sometidas en este minuto las jugadoras que visten de guinda las jugadoras de universitario que se están llevando este clásico y la gran final de la etapa regional Lima 2 a 1 lo gana el conjunto merengue toca y ataca universitario recupera Alianza cuidado recupera Alianza y se viene Alianza mira qué va a pasar mira qué va a pasar le puso pierna fuerte se acabó el ataque vuelve a recuperar la U Estefán Espino llegaba se resbala se cae cuidado recupera Alianza va a venir el pase filtrado está o no está en Usai que siga dice el juez Gladys Dorador está Dorador la goleadora ahí está ahí está ya estaba se lamenta Gladys se lamentaba Gladys porque atrapó bien la puerta se dio el espacio se perfiló pero no fue el disparo como ella esperaba creo y vi así es como estamos viendo mucho pase largo y eso justamente es lo que alimenta a Sandy Dorador a Gladys Dorador justamente pero que le remata en las manos justamente de Carla López la arquera de Universitario estaba solita sin nada Luchina contigo variante si efectivamente Samir se juega el todo por el todo pone a Patricia Delgado un atacante y va a sacar a Carmen Quesada entonces Delgado por Quesada en el conjunto de Alianza que ataca ya no se fue la pelota de la cancha Carmencita Quesada de buena accionara pero lo que quiere es arriesgar mañanas informativas con Pedro Paredes de 7 a 10 de la mañana luego tardes informativas con Pedro Paredes de 12 a 1 en la tarde y en las noches las noches comienzan con Rosario en la sienta de 7 a 8 de la noche variante variante Luchina Paricio confirmo Ale Carmen Quesada con Sar 20 e ingresa la número 9 Pati Delgado gracias gracias amiga por la variante entonces las noches con la informativa hay una jugadora las noches informativas en UCI Televisión comienzan con Reinaldo Serra de 8 a 9 de la noche luego menú deportivo con nuestros compañeros Ibi Pozo y Ale Risi de 9 a 10 y los miércoles siempre de 10 a 11 con Miguel del Castillo hackeando la política recupera recupera universitario Sabrina Ramírez apoya Sabrina la pareja con ella pasa Sabrina espera la devolución ahora Ibi decía una cosa hace un rato le gusta más este clásico que el primero que tuvimos y bueno aunque tenemos la misma cantidad de goles aquella vez fueron dos penales así es ahora hemos tenido golazos efectivamente han sido desjugada regresaba regresaba de la posición adelantada regresaba de la posición adelantada no se la levantaron no levantaron el banderín la busca la jugadora universitaria vamos a ver si llega va a llegar o no va a llegar o no lateral lateral para el conjunto Merengue estábamos viendo en reflexión una última jugada les tomaba el rostro Sandy Doraor la goleadora de Alianza Lima amigo les cuento que nos quedarán 10 para culminar esta historia 35 minutos parte complementaria aquí se acaba parte final no habrá tiempo para más 35 de juego boxa 1 lo ganó universitario Ibi si me parece que viendo la repetición y no necesitábamos verla la verdad nuevamente pero si era falta porque está extendiendo el brazo está poniendo en el co a la jugadora a Dorador a la número 7 de Alianza Lima Alex si quedan unos minutos Alianza claro tiene iniciativa por una cuestión de necesidad una cuestión de inercia pero no veo que ataque con demasiada digamos profundidad o sea tiene buenas delanteras pero no le está llegando la pelota ni a Dorador ni a Flores que justamente están reclamando desesperadamente en Eférico Xiomara se apoya en Alinson Alinson se apoya ahora en la jugadora que está trepando por esa banda hace rato se la pedía Dora hace rato se la pedía Anais Vilca balón atrás que hizo se demora mucho muchachas les cuento porque si no lo recuerdan están todavía perdiendo Fasabi presiona bien a Umi marca bien ahí efectivamente hace presión sobre campo rival la pelota larga ahora bien sale la marca para salir con golpe de cabeza Alinson otra vez Alinson la pone en movimiento ataca Alianza Lima intenta porfiar la jugada ya no es lateral para el conjunto blanque azul Xiomara Canales se vuelve protagonista en estos últimos minutos Xiomara pasa continuamente al ataque Ibi así es justamente veíamos pues el enfrentamiento nuevamente entre las hermanas canales y la falta que se realice recupera universitario el peligro la pide hace rato Cindy iba para allá ahora la recoge Cindy se para Cindy hace un freno está ganando la apuesta las jugadoras de la UB veíamos en el programa que estaban ganando las apuestas hicieron sus apuestas en vivo las jugadoras de universitario de la Alianza Lima Ibi vamos a ver todavía quedan unos nueve diez minutitos si quién va a cumplir la apuesta por el momento va ganando universitario en ese programa estuvieron las chicas de Alianza y la U con Ibi si correcto y me pidió especialmente que no vaya al programa porque hablas así y me enteré que fue la chica bien bueno fue menú deportivo femenino entonces atención que les borra Alianza aquí puede estar aquí puede estar aquí puede estar no 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 salió la pelota o si salió eso salió dice Milagros juez de partido que si salió sentido una jugadora de universitario Milagros a propósito acalambrada creo así es en la última jugada creo que se acalambró si no si no me equivoco es Kimberly Flores la número 3 la número 3 si Kimberly Flores bastante sentida iba a auxiliarla a su compañera momento del comentario Ale Risi en 37 ya de juego si antes de eso estamos atención también un saludo especial a los amigos de Vez Cable Sports no ahí estamos también con esta transmisión con Vez Cable hemos tenido excelentes transmisiones de la Copa Perú del Futsal no Sport Canal 6 de Vez Cable también tiene esta transmisión en vivo e indirecto bueno más o menos lo que se pensaba el que metía el gol tenía la gran chance quedaba mucho todavía por jugar en el segundo tiempo en el caso de la U metió el gol y ha manejado bien el compromiso está cortando los circuitos de Alianza Lima Alianza se ha llenado de delanteras todas muy buenas seguramente pero no les llega la pelota por eso que vemos la desesperación de las chicas de ataque de Alianza reclamando la pelota no les llega y eso hace más complicado que puedan empatar el partido Ibi cuéntanos las chicas de la final han pasado por un largo camino para llegar hasta aquí partido a partido dándolo todo por la camiseta en cada barrida en cada jugada las manchas aparecen por eso gánale el partido las manchas del deporte con Opal Sport con tecnología Smart Power y control del mal olor de sudor reacciones desde los bancos de suplentes bueno ya no está técnico universitario pero en Alianza Lima como lo ves a Samir Mendoza a Luchina bastante preocupado bastante preocupado porque sus jugadores no reaccionan hay una falda a Luchina clara falta era para Roja le da la cara de lleno y tiene la amarilla en la mano la repetición ahí nuevamente con las imágenes le dio con la rodilla con la rodilla le dio la 8 le dio la 8 de universitario Scarlett Flores pudo ser más que amarilla compañeros amonestada la jugadora volante de universitario de deportes yo creo que una amarilla está bien porque fue una una jugada pues este temeraria no fue con una fuerza excesiva estaba yendo si bien al alón pero la pierna estaba alta entonces creo que una tarjeta amarilla está bien por parte del árbitro Milagro volvió Kimberley a la cancha así es acaba de ingresar Kimberley Flores con el número 3 ahí está la jugadora la 8 pero de Alianza Lima que es Emily Flores la peque para cobrar ese estilo libre atención vamos a ver que ha preparado el profesor Samir en la pelota detenida viene el balón aérea atrapó sin problema Carlita López en 39 ya 40 de juego que nos quedan 5 hay un colóstico más Alex Risi antes de terminar el partido que luego del partido vamos a comer un rico panetón panetón blanca flor blanca flor por supuesto un rico panetón perfecto que viene bien en esta época aunque claro había un poco de bochorno no más allá que no salió solo 10 pero sí había bochorno pero igual viene muy bien un panetón blanca flor perfecto para el lonche ¿qué te parece? yo sí me como mi panetón con mi chocolate caliente ataca ya no ya no ya no ya no ya no lo esperaba Dorador se sintió Dorador se sintió Dorador yo no sé cuidado otras jugadas en caída la jueza está tomando posición en esa última acción Luchina bastante sentida la vemos a la goleadora Dorador sí luego de esa jugada del toconazo que le mete a Paty Delgado se siente Dorador y se calambra un poco a el gemelo me imagino porque ya está cargada y sí está haciendo un estiramiento por ahí lo ayudó Scarlett Flores justamente universitario como vemos en imágenes siente el tirón Dorador y esto es parte de como decíamos con una con una jugadora menos cada equipo obviamente la parte física van a sentir justamente estos calambres estos dolores este cansancio y eso también se ha visto en las defensas tanto de Alianza Lima como de Universitario de Deportes progresaba en ataques y Oxana Canales caída no hay nada que se pare y se milagro recupera Alianza Lima y la busca una doradormida encontraron mal parada la defensa de la U Dorador se va a apoyar Paty atención el paso muy largo para Paty Delgado que estaba cerca el pase muy forzado creo yo Igual dentro del cansancio que pueden mostrar las defensas bien Universitario de Deportes teniendo esta esta dupla entre Eben Pizango y Kimberly Flores que han ido aguantando muy bien lo que es la ofensiva Alianzista Ataca Alianza el balón atrás le va a pegar Quiso pegarle en primera no lo consiguió despeja se deshace de las pelotas la tiene Sabrina la recoge la goleadora del conjunto de Universitarios se va a apoyar en Cindy la zurda que se cinde el balón largo ahí está la jugadora recién ingresada en Universitario Liana cuidado intenta el desborde ya no va a picar la va a tener la deja cortita su compañero otra vez Cindy otra vez Cindy la eje del ataque del conjunto merengue triangulan bien el equipo de Universitario rechaza bien que bien anticipa la jugadora de Alianza Lima va hacia Omar intenta el pase por bajo recupera círculo central Universitario atención no logran tenerla todavía Alianza para gestionar a partir de ahí un ataque que cree peligro ahí está Pati está Dorador también vuelve a recuperar a Nis Vilca y pase que bien ahora sí puede estar Dorador se da el espacio Dorador ahí está Dorador no puede más esa chica está con la juta Dorador le pone alma corazón y vida Dorador está aquí está mira que está mira que está aquí puede estar no está nada no está nada no está nada posición de adelanto en tu posición Luchina sí levanta el banderín justamente por aquí la asistenta creo que Dorador pudo haberlo solucionado de otra manera tal vez o en todo caso la jugadora número 8 que era Emily Flores justamente a la cual le anulan el remate al arco pudo no haber participado y por ahí ya se habían ido al ataque otras jugadoras de Alianza Lima en todo caso fue muy fina esa jugada Ivy sí pero bueno a mí sí me pareció una clara posición adelantada por parte por parte justamente de la jugadora de Emily de Emily Flores milagro jugadora sentida universitario que ya se puso de pie bueno Cindy Novoa se acercó a la zona técnica un poquito para que le puedan echar éter en la pantorrilla creo que también está sintiendo un poco el cansancio perfecto a propósito de Cindy va Cindy comando el ataque Cindy Novoa a la zurda intenta el pase cuidado espalda a los zagueros lo sale alexandra la toma alexandra mira que le queda poco 43 con 30 se termina este partido Cindy se volvió creo a sentir o está amarrándose se amarra los botines se sintió y de ahí se amarró él porque sí se sintió se sintió lo mismo de aquí el gesto que hacía pero más allá de la necesidad de alianza del dominio que tiene no profundiza o sea la U está manejando bien el encuentro la U está controlando el medio campo e incluso tiene oportunidades de contravolpe como esta recupera universital y se va aquí puede estar lo puede sentenciar lo puede liquidar Cindy no el disparo ya no creo que el esfuerzo físico de Cindy es conmovedor la verdad se fue la pelota de la cancha y esto se va a terminar 44 y un poquito más 44 minutos entramos a jugar ya los instantes finales de este partido gran final quería preguntarle a las chicas que están ahí en planta baja qué pasa qué pasa después con el fútbol femenino porque claro la U le vuelve a ganar a la alianza pero esto termina acaso se suman nuevas etapas nuevos competidores de provincias así es se suma en realidad la etapa nacional que es ya la última instancia de este torneo ataca Pati Delgado Pati por el empate sigue Pati 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 está Dorador ya está Dorador se acomoda Dorador y el disparo se lamenta la fanática de aliancista sienten se habían parado todos aquí bajo el puesto de transmisión la tuvo la tuvo Dorador la goleadora una jugada de Pati Delgado y sin embargo atrapó concurró bien Carlita López la uno de universitario bien ahí con el taco Pati Delgado la ve a su compañera Sandy que avanza justamente a Gladys Dorador para que pueda rematar a largo sin embargo muy tranquila Carla López pues la toma entre sus manos efectivamente ahí jugó la sentía en universitario milagros si Evan Pizango me parece que está por ahí Cindy Novara todavía sigue dejándose un poco del dolor en la pantorrilla vamos a ver hasta cuánto puede aguantar la número 22 de universitario de deportes mirá nos decía que va a haber una etapa nacional así es una etapa nacional que es la última instancia ya del torneo Copa Perú que es el torneo oficial del fútbol femenino peruano entonces si universitario gana o gana alianza uno de los dos entra a esa estancia final y jugaría con las siete regiones restantes ¿no? bueno universitario y alianza se encuentran representando a la región Lima es decir la región número 4 así es que vamos a ver todavía muchísimo fútbol durante los próximos días recordemos que la campeona nacional es la que va a representar en Copa Libertadores en el fútbol femenino y sería la campeona nacional de Copa Perú ahí está la ministra y la mujer conversando muy cerca de Juan Pablo Durán técnico de universitario de deportes la pedía Cindy intenta desacomodar a Cindy la pelota de la 22 sigue Cindy cubre Cindy va Cindy la pelota sin embargo recorta bien la jugadora Fasabi del conjunto de Alianza Lima va a haber una variante me parece milagros en el conjunto universitario así es la número 16 se prepara Xiomara Escudero vamos a ver por quién es el cambio Xiomara Escudero entonces cumplimos el minuto 45 atentas compañeras en la cancha vamos a ver 47 ya tengo mi cronómetro atención se está jugando tiempo adicional entonces gran final etapa regional del fútbol femenino la levantaron bien ahora Alianza para salir jugando esto se va a terminar esto se va a terminar salida no todavía no todavía no se acaba compañeros adelante milagros a ver Cindy acaban de confirmar que el cambio sería por Cindy Novoa se va Cindy estaba visiblemente sentida Cindy Novoa se va de la cancha va a ingresar Xiomara Xiomara cuidado la última tal vez para Alianza Lima atención fanáticos del fútbol atención todos los espectadores seguidores del fútbol femenino se va a terminar lo va a ganar universitario Alex ¿cuál te gustó más esta final o la anterior? esta sí efectivamente concuerdo con ustedes cuidado puede venir el tercero el pase al corazón del área está sin embargo cubre bien Alinson la cobertura perfecta la capitana del conjunto de Alianza pero va a recuperar otra vez universitario allá estaba Cindy que todavía no sale del campo sigue jugando Sabrina Sabrina le puede pegar Sabrina saca boda Sabrina y en el disparo abajo con ambas manos Alexandra de buena actuación creo yo atención Alexandra sale jugando ya se terminó el tiempo desesperado Samuel Mendoza técnico de Alianza el ataque otra vez es del conjunto es del conjunto de Alianza Lima atención cambia de frente si cambia de frente porque si espera Patty espera Dorador espera Gladys vamos a ver hace rato hace rato se la pedía Patty buena acción esta si va a ser la última Alex y amigos de UCI televisión va a venir el centro no bailotea pasó 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 atrás estaba estaba le pegó mal se apresuró creo que fue la última ha sido la última ha sido la última se lamentan los aliancistas van a empezar a celebrar los merengues como el mes pasado otra final que la gana universitario el tiempo está cumplido hemos jugado minutos adicionales incluso gracias a todos por la sintonía recuerdenlo siempre somos UCI un canal inteligente el canal oficial del fútbol femenino el 18.1 señal abierta en todas las plataformas también en Vez Cable a través del canal 6 Vez Cable Sport se produjo la variante se retira entre aplausos City Novoa le está dando el gol del triunfo y el título a un universitario de deportes en la cancha y a Xiomara Escudero se va a terminar se va a terminar el partido intentes finales en cualquier momento lo pita Milano se arruela estamos atentos a su accionar atención pase filtrado ahí estaba la resinga esa pequeñita pero habilidosa sigue con la defensa primero hace las coberturas que se va a terminar en cualquier momento atención ya la tiene a punto de acabarlo la juez del partido otra vez un ataque más la tiene para ti la tenía Pati la tenía Pati lo comete falta atención no hay tiempo para más se arrodilla la jugadora lo entregaron todos se abrazan el cuerpo técnico universitario lo celebra el técnico Juan Pablo Durán universitario de deportes es el campeón regional universitario de deportes le ha ganado otra vez Alianza Lima por dos goles por dos goles a uno universitario de deportes va representando a Lima en la estapa nacional en la cancha Luchino y Milagros adelante con ustedes compañeros así es acá tenemos muy cerquita a Scarlett Flores que se abraza con Juan Pablo Durán Kimberly Flores también por supuesto a ver tenemos a Kimberly aquí por favor Kimberly sensaciones de esta nueva final frente al clásico rival creo que en verdad hemos sufrido mucho para llegar donde estamos creo que estas chicas en realidad en realidad se lo merecen todas las chicas que estamos acá merecen esta fiesta que estamos viviendo yo he vivido mucho tiempo esperando esto y gracias a Dios ha llegado les felicito a todas en serio estoy orgullosa de mi equipo nunca me arrepiento de haber regresado del equipo que yo siento que es mi casa y espero que sigamos así y que todos ustedes en serio gracias nos estuvieron apoyando bueno teníamos entonces ahí las palabras de Kimberly Flores que nos comenta que se siente muy emocionada prácticamente con lágrimas en los ojos Kimberly ahora a prepararse quizá muchísimo más para esta última instancia como la instancia la etapa nacional que ya se tiene que jugar con los equipos de las provincias si en realidad nosotros estamos trabajando para llegar a nuestro objetivo que es la Libertadores nosotros necesitamos demostrar a todos a todos a todos los que nos apoyan que damos para más que no solamente somos las chicas de la U sino somos el equipo de universitario de deportes estoy muy orgullosa de estar aquí y de vivir este momento gracias muchísimas gracias entonces las palabras muy emocionadas de Kimberly Flores Luchina Luchina contigo algunas jugadoras chicos si que tal me encuentro con si Oksana Canales que se ha jugado un partidazo y está súper emocionada felicitaciones Oksana sensaciones en este momento después del partido no la verdad que muy contenta muy feliz muy emocionada porque creo que es un equipo que la he luchado desde un principio y tenemos mucho compromiso y eso es lo que rescata mucho este equipo y muy feliz muy contenta de esta copa y la verdad que muy emocionada por mi compañera porque somos campeonas y lo logramos y si ganamos las regionales o no sea las nacionales nos vamos a una libertadora hace tiempo que no íbamos y la verdad que está muy contenta ¿para quién va este triunfo si Oksana? primero agradecer a Dios a mi familia que siempre está allá para apoyarme a mi hermana que la verdad que me dolió mucho que hayan perdido pero todo este compromiso lo es de todos es lindo que venga mucha gente a alentarla justamente en este momento ¿qué mensaje para el hincha crema? no la verdad mucho por su apoyo estoy emocionada porque la verdad que es una garra que la verdad que nos ha dado mucho desde muy principio nos demuestra muchas cosas y estamos muy agradecidos con la barra sobre todo ¿qué opinas del apoyo actual al fútbol femenino el apoyo que se le está dando en este momento? la verdad que el fútbol femenino está creciendo creo que la prensa está siendo muy fundamental para que nosotros crezcamos más y nos dejamos ver y nada gracias a todos ustedes te dejo celebrar muchas gracias muy bien Luchine estuvimos justamente con las declaraciones de las jugadoras de Universitario Deportes nosotros ahora nos vamos rápidamente a una pausa pero volvemos con todo lo último de este gran clásico de esta final regional entre Alianza Lima Universitario Deportes Yo renové por los combos claros porque por un solo pago al mes tienes un super smartphone con gigas y llamadas ilimitadas para usarlas como tú quieras elige tu combo en claro.com.pe ¿qué esperas para disfrutar de la velocidad y cobertura del nuevo Claro? Renueva o cámbiate ya ¡Vamos! 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 Estamos aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos una de las llegadas de Dorador de Alianza Lima de equipo y eso hizo que el partido fuera más abierto que prácticamente en el medio campo no existía la contención y la pelota pasara de un área a otra y el que pegaba primero tenía que ganar y fue universitario En el mes y leal y otiniano eran las jugadoras expulsadas por cada equipo tanto de Alianza como de Universitario luego ese Conato y ahí se la pierde la Alianza y ahí se la pierde Orador Esa fue la gran oportunidad de tu Alianza Esa fue una de las porque de inmediato viene el gol de la U Sí, efectivamente y la van a armar bien y la termina la culmina mejor Cindy Novoa solo la levantó ante la salida de la portera y ahí está el gol del triunfo que a la postre fue el del título Así es un buen contraataque por parte de Universitario y Deportes y una buena ahí dupla que le dan el pase a Cindy que ella ve justamente adelanta y remata al arco para el 2 a 1 Bueno, si las compañeras que están en campo Milagros y Luchina tienen alguna entrevista nos avisan para darse el pase respectivo en este epílogo prácticamente de la transmisión Creo que la diferencia fue que la U hizo el segundo gol y mostró toda su experiencia todo su oficio porque Alianza se llenó de delanteras al final pero nunca recibían la pelota la U hizo una buena presión en el medio campo sin duda así que creo que dentro de todo la U fue el mejor equipo como ocurrió en el primer partido como ocurrió hace una semana cuando también ganó su encuentro pero era un partido más emotivo porque tuvimos buenos goles golazos la vez pasada fueron penales sobre todo así que vamos a seguir durante las próximas semanas con más del fútbol femenino así es justamente una de las cosas que acotábamos en este primer tiempo fue que Alianza Lima tenía una excelente delantera como dorador sin embargo no estaba acompañada no se le veía hasta la expulsión de Nemesis yo siento que ahí empezó a verse mucho más en los ofensivos en los últimos 10 minutos del primer tiempo es que empezó a dar como se dice más remates al arco más ofensiva por parte de Dorador y ni qué decir en el segundo tiempo sí efectivamente Ivy Alex ustedes bien lo decían vimos el resumen ya en imágenes de este triunfo 2 a 1 se repite el marcador de la final anterior por la etapa metropolitana ahora por la etapa regional y bueno nos va a quedar seguramente el 2020 un año donde será la etapa nacional y conoceremos al representante peruano del fútbol femenino en la próxima Copa Libertadores de América así es ya nos vamos nos vamos nos vamos agradeciendo siempre la sintonía me permiten un saludo un saludo para mi abuela que mañana cumple años 87 años gracias saludos para ahí vamos a rápidamente que se despiden también las chicas Luchina y Milagros adelante Luchina bueno sí chicos una vez más gracias a UCI por la oportunidad de poder cubrir el fútbol femenino se vienen más cosas más cosas vamos a ver quién clasifica todavía para la próxima Copa Libertadores del 2020 con un universitario campeón con Alianza Lima bastante dolido pero así es el fútbol son cosas son que te da emociones a veces uno maneja o tiene dominio total en algún momento del partido y lamentablemente el que anota los goles lamentablemente en este caso para Alianza Lima es el que gana pero sin duda hemos tenido un lindo espectáculo así que agradecerle y bueno un saludo para mi familia que está mirándome desde Nueva York y también para mi madre un beso gracias Luchina adelante Milagros así es bueno cerrando ya esta jornada realmente importantísima como es la final por la etapa regional Universitario Deportes ha llegado precisamente a la instancia nacional del fútbol femenino de nuestro país así es que va a tener que enfrentarse a las demás regiones las siete regiones restantes como comentábamos por supuesto al final salió la garra de Universitario y logró llevarse el partido por dos goles a uno felicitar también por supuesto a toda la gente que hace posible esta transmisión aquí en UCI y a toda la hinchada que ha venido a ver este lindo espectáculo así es bueno agradecer obviamente a UCI a todos los auspiciadores que han estado acompañándonos a nosotros la verdad que para nosotros es un placer seguir apoyando el fútbol femenino apoyando el fútbol en sí el deporte como siempre lo venimos haciendo aquí en UCI TV claro a través de las próximas semanas ya del nuevo año tendremos más transmisiones más eventos hemos tocado la Copa Perú futsal el fútbol femenino pero vienen muchas cosas más a través de la señal de UCI perfecto gracias gracias a UCI también por la oportunidad y esperemos encontrarnos prontos en unas próximas transmisiones agradecimiento a todos a los auspiciadores y a todos los que nos hicieron a UCI también o a Barone también agradecerle Panetones Blanca Flor a Olsports también a Olsports Blanca Flor también al Bocón también que estuvo ahí con nosotros en la transmisión también agradecerles a todos agradecerles a todos los este a televidentes que han estado presentes tanto por multiplataformas como también señal abierta cable nos pueden ver por todos lados aquí en UCI TV esperemos que les haya gustado esta transmisión así la parte de producción de televisión la parte técnica opal también por supuesto una transmisión espectacular que hemos tenido a través de la señal de UCI y ya los esperamos entonces una próxima oportunidad con otra gran sorpresa para todos ustedes obviamente el agradecimiento también acá Siluetita Ñica que ha estado ahí pendiente desesperado desesperado quiere que lo digan como sea agradecemos a todos gracias y bueno cerramos el año así entonces cerramos el año de esa manera compañeros ya saben que el lunes venimos con todo lo mejor en menú deportivo a las 9 de la noche por UCI nos vemos bye bye chau chau